... Buenas noches señoras caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy naturalmente, cuando son las 10 menos cuarto o menos en Canarias, hablaremos de la moción de censura, que al final ha terminado siendo una moción de censura planteada por Pablo Casado contra Santiago Abascal y por Pablo Iglesias contra Pablo Casado. La cosa ha sido rarísima, rarísima, sobre todo por el tono, más que por el sentido del voto, pero de eso hablaremos largo y tendido un poquito más tarde. Hoy vamos a empezar con otra cosa. Al final no está todo el mundo interesado en saber con qué reglas, con qué criterios, con qué normas tratan los médicos a sus pacientes, los científicos a las sociedades. No es lo que estamos viviendo. No estamos hablando todos los días sin saberlo de bioética. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sabiendo de qué hablamos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana hablaremos del virus, de cómo estamos, que por cierto es fatal. Acabamos de ver dos días consecutivos de debate en las Cortes, donde en realidad el problema que tienen ahora mismo delante todos los españoles prácticamente ni se ha tocado. Pero usted lo ha visto aquí muchas veces en el debate, pero continuamente, que salía la cuestión de, bueno, es que este tipo de cosas no hay quien los vigile. ¿Qué hacen los laboratorios? ¿Qué hacen los que fabrican las vacunas, los que trabajan con virus? Eso es la cuestión de la bioética. Y la bioética en España, ella me dirá que no porque es muy modesta, pero es así. Tiene un nombre que es Mónica López Barahona. Muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. Bueno, efectivamente, la bioética en España, gracias a Dios, tiene muchos nombres. ¿Cuántos años llevas metida en el asunto este de bioética? Pues, madre mía, ya 20 y alguno. O sea, que empezaste siendo una niña. A todo esto, viniendo, ¿cómo vienes de la biología molecular? Porque tú eres una científica, no eres una filósofa. Efectivamente. Yo vengo del ámbito de la bioquímica y la biología molecular y cuando empecé a hacer mis pinitos en este ámbito, tuve que sumergirme en la filosofía, porque era necesario. Era necesario también. Es algo que hemos echado mucho de menos en todo el debate médico de estos últimos meses. Es decir, que cuando hablan los científicos, cuando habláis los científicos, en tu caso, no porque eres una profesional de la cosa, pero generalmente cuando hablan los científicos, las cuestiones éticas quedan completamente al margen. Sí, es lamentable, pero habitualmente es así. Y es un gravísimo error. Yo creo que hemos sido testigos a lo largo de distintas épocas en la humanidad cómo la ciencia puede volverse contra el hombre o puede estar a favor del hombre en función de que esté informada y sostenida en una estructura bioética sólida que defienda siempre la dignidad de cada individuo de la especie humana. Y cuando esto no es así, lamentablemente, las cosas se vuelven contra el hombre. Pero para eso alguien tiene que decírselo a los médicos y a los científicos y que sepan que eso existe. Efectivamente. Y para eso hacen falta instituciones de carácter, digamos, estatal para entendernos, suficientemente sostenidas. Y en España no es el caso, ¿verdad? Bueno, en España tenemos un comité nacional de bioética al que lamentablemente se ignora con perfección, diría yo, últimamente. Hemos sido testigos, muy recientemente, de cómo el último informe que este comité ha emitido se le está haciendo caso omiso por parte de los que dicen gobernarnos. ¿Qué es el de la eutanasia? Que enseguida iremos a la cuestión porque aquí es uno de los temas, ya sabe usted, vertebrales. Es decir, vamos a debatir, por más que intenten decirnos que eso no le interesa a nadie, a nosotros nos interesa, ¿qué se le va a hacer? Así que hablaremos de la cuestión. Pero antes, una pregunta que nos han hecho un montón de espectadores y de contertolios también. Todo esto de las investigaciones en laboratorios sobre virus y demás, ¿esto no lo controla nadie? Es decir, ¿uno puede hacer realmente lo que le da la gana en un laboratorio? Bueno, en los laboratorios hay un espíritu muy libre en muchas ocasiones y son pocos los laboratorios de investigación básica que tienen un comité de ética o un comité de bioética. Se regulan normalmente o tratan de adaptarse a las normativas vigentes, pero claro, no todo lo que es legal es éticamente aceptable. Lamentablemente en España tenemos abundantes ejemplos de leyes que regulan prácticas éticamente inaceptables. Empezando por la ley de reproducción humana asistida, continuando por la ley así dicha de interrupción voluntaria del embarazo, atisbando lo que va a ser una ley que regule la práctica de la eutanasia y deteniéndonos, por ejemplo, en la ley de investigación biomédica. Entonces, lo que es legal no necesariamente es éticamente aceptable. La ley de investigación biomédica quiere decir cogerse el esvivo para trabajar con ellos. Va, fíjate, muy a la pata a la llana. Bueno, hay algunos artículos que efectivamente pueden interpretarse así. Y sí quiero recordar que la primera persona, esto se lo cuento a usted, la primera persona a la que yo oí decir que las células madres adultas eran no solo desde el punto de vista ético más convenientes, sino además desde el punto de vista científico mejores y más prácticas que las células madres embrionarias, fue a esta señora. Y yo me acuerdo que cuando ella dijo esto, en muchos periódicos dijeron no, está contra la ciencia, retrógrada y no sé qué. Y era verdad, desde el punto de vista técnico, práctico, eran mejores. Eran y son. Está clarísimamente demostrado ya en ensayos clínicos cómo ganan por goleada los ensayos clínicos aprobados con células troncales adultas versus células troncales embrionarias. Esto fue objeto de un informe que se pidió en su momento al Comité Nacional de Ética en el que yo era vocal y, bueno, fui el único miembro que emitió un voto particular en contra de la investigación con células troncales embrionarias. Argumentando las dos razones. La razón de la inutilidad de estas células desde el punto de vista científico, pero también argumentando y sosteniendo el que para utilizar estas células es necesario acabar con la vida de embriones humanos. Lo cual nunca justificaría una investigación ni una terapia porque no puede valer una vida de una persona enferma más que la vida de un embrión. Y mira que le costó entenderlo, ¿eh? Bueno, no lo han entendido todavía. Yo creo que algunos todavía no lo han entendido. En fin, bueno, de la eutanasia hablaba recurrentemente Mónica López Barahona porque es un tema que ahora mismo está en el candelero. Político, mediático menos, pero sobre todo político porque el gobierno trama una ley sencillamente, en fin, descabellada. Sobre todo, no tanto la ley como lo que luego han anunciado, que era la eutanasia a domicilio y prepetición, ya no del paciente, sino de cualquiera que se sintiera disgusto. Que ya, en fin, la repanocha. Lo fundamental de la ley. Recuerde usted, en este vídeo lo vemos. El Comité de Bioética, un organismo asesor del gobierno, ha rechazado de modo unánime la ley tramitada en el Congreso de los Diputados y que considera que la eutanasia sea un derecho y una prestación sanitaria. Sus miembros son de variada procedencia, pero todos ellos coinciden en la misma postura, que rehúsa considerar la eutanasia al modo en que quiere el gobierno. De modo excepcional, no se ha producido en tal dictamen un solo voto particular. Muy significativamente, el Comité de Bioética ha emitido tal veredicto sin que el Ejecutivo se lo haya pedido, pero ha considerado tan alarmante la decisión que ha decidido obrar por su cuenta. El informe insiste en que la clave reside en eliminar el dolor y que esto no se consigue apelando simplemente a la compasión, sino siendo verdaderamente compasivo, lo que no pasa por matar a las personas que, llevadas de un dolor insoportable, pueden llegar a pedir la muerte. Han querido transmitir que tal compasión no consideramos que legitime legalizar la eutanasia o el suicidio asistido, pues supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia que nuestro entorno nos muestra. Desde el punto de vista jurídico, crea una gran inseguridad el que el sistema legal se convierta en algo tan arbitrario y subjetivo. La compasión es importante, insisten, pero debe compaginarse con la responsabilidad que exige administrar con prudencia, así como con la solidaridad y el acompañamiento. Quizá escarmentado porque se haya utilizado la existencia de casos límites para generar lo que debe ser tratado en su singularidad, el comité teme que comience a recorrerse un camino que minusvalore el valor ético y legal de la vida humana, dejando la decisión en manos de los poderes públicos. Tal temor no es en absoluto gratuito, es exactamente lo que está ocurriendo en algunas de las naciones que han aprobado leyes de este tipo. El documento también critica el que no se esté apoyando adecuadamente a los enfermos crónicos ni a los terminales, algo que hay que tratar desde la medicina paliativa, como se viene haciendo, convirtiendo la eutanasia en una práctica superflua. El comité concluye negando el valor de la ley prevista con un texto muy revelador. Ni la eutanasia ni el auxilio al suicidio son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización. En un contexto en que el valor de la vida humana, con frecuencia, se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas. ¿Cómo será de salvaje la propuesta del gobierno para que un comité, más o menos plural, vote por unanimidad en contra? ¿Eso es...? Sí, eso es una cuestión histórica, desde luego, en nuestro país y es un comité asesor del gobierno, un comité plural, un comité multidisciplinar, un comité en el que hay distintas posiciones políticas, pero en el que hay sensatez. En el que hay sensatez, porque lo que el informe dice y se han destacado aquí, yo creo, las cuestiones fundamentales en el vídeo, pues está muy claro. El dolor no se puede paliar ni eliminar acabando con la vida de la persona que padece el dolor. Hay todo un armamento terapéutico para paliarlo. La práctica médica, el médico estudia durante años para tratar de curar al enfermo cuando puede y de cuidarlo siempre. De cuidarlo siempre. Esto forma parte esencial de la práctica médica. Y ahí encajan los cuidados paliativos, lógicamente. Las unidades tan necesarias de cuidados paliativos que son la alternativa real y legítima a la eutanasia. Hoy, por cierto, se presentaba en Madrid, en la asamblea, que lo presentaba la doctora Gador Joya, una proposición no de ley sobre cuidados paliativos. No sé cómo habrá acabado la cosa. Ya nos contará Gador, en fin. Sí, ya lo contará. Pero la cuestión en bioética, en muchas ocasiones, es bueno hacer un paralelismo con una situación equivalente. El gobierno está proponiendo legalizar el suicidio. Y no solo legalizarlo, sino ayudar a cometerlo. Claro, ahí políticamente hay un tema muy complicado. Es decir, ¿un legislador puede realmente otorgar a una persona el derecho a prescindir de la vida de otra? Obviamente no, obviamente no. Pero fíjate que en una situación equivalente, si una persona intenta suicidarse, todo el mundo intenta evitarlo. Sí, ciertamente. Todo el mundo intenta evitarlo por todos los medios. Entonces, vivimos en una situación esquizofrénica. Yo creo que las propias personas del gobierno que impulsan esta ley, si tuvieran delante de sí alguien que se quiere tirar por un puente o alguien que se quiere pegar un tiro en la cabeza porque ha llegado a un momento límite de la depresión, porque tiene un dolor grave, intentarían evitar ese suicidio. Pero claro, es que el papel todo lo aguanta. Y la supuesta progresía o progresismo de estas personas, pues verdaderamente se vuelven en contra de la dignidad de la persona humana. Este informe que habéis hecho, ¿al gobierno le ha conmovido? Este informe que se ha hecho, yo no estoy en el Comité Nacional de Bioética, el gobierno lo ha desatendido. Lo ha desatendido. Hasta la fecha de hoy, no solo no ha escuchado, sino que ha ido un paso más allá. Pues eutanasia a domicilio. Pero vamos a ver. Con los recursos de los impuestos de todos los españoles se va a derivar una parte importante de ese presupuesto a matar contribuyentes. A nuestros contribuyentes y a parte de la población bajo demanda. ¿Qué es esto? O sea, cuando digo en la misma situación, si esa persona fuera a saltar por la ventana, se trataría por todos los medios de evitar, se desplazaría al cuerpo de bomberos, se haría todo lo posible por evitarlo. Vivimos de verdad una situación esquizofrénica. Es verdad que tú ya no estás en la Comisión Nacional de Bioética, que tu ámbito de trabajo ahora es la Fundación Jérôme Lejeune y que muy particularmente se carga también de eso, aparte de las investigaciones. Yo esto lo explicamos aquí. Jérôme Lejeune es el genetista francés que descubrió el origen genético del síndrome de Down, cosa que fue importantísima para poder tratarlos, curarlos, etc. ¿Y qué tal va ahí el trabajo? Porque eso es que es una tarea ímproba. Bueno, pues sí, ahí seguimos. La verdad es que es un proyecto precioso. Bueno, la Fundación es algo más que un proyecto. La delegación española se encarga sobre todo de formar en bioética a través de un posgrado, un máster que ahora mismo se está ofreciendo desde la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune y en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria. Y acabamos de firmar también un convenio con la Universidad de Navarra en el que queremos desarrollar formación conjuntamente, sobre todo para médicos. Para médicos en distintos ámbitos de las distintas especialidades de la medicina que necesitan formación en bioética. Así es que, bueno, ahí seguimos avanzando con mucha ilusión. También hemos sacado un manual de bioética y final de la vida que trata de ilustrar de manera muy rápida, muy fácil de seguir pues estas situaciones en las que en muchas ocasiones nos encontramos con un familiar en situación terminal en el que se le puede quitar la alimentación, se le puede quitar la hidratación. Bueno, todas estas cuestiones están ahí explicadas de una forma sencilla y sobre todo sustentadas en un principio irrenunciable que es la dignidad de la persona humana, de toda persona, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Ya que paras por aquí y que te metes tú solo en el lío de la cosa de la concepción, ¿qué piensas de lo que ha dicho Irene Montero? De que si una niña de 16 años puede trabajar, también puede abortar. Vamos a ver. Lo que ha dicho Irene Montero es, con todos mis respetos, una absoluta barbaridad. Pero es que ya la ley que tenemos en España que regula esta práctica es otra barbaridad. Desde el punto de vista científico no se puede decir que desde el momento de la concepción hasta que nace el bebé haya un cambio sustancial. Es el mismo ser humano, unicelular cuando es un cigoto y con 6 billones de células cuando nace. Por tanto, establecer una ley de plazos no tiene sentido desde el punto de vista de la ciencia. ¿Por qué en la semana decimocuarta, hasta la semana decimocuarta según la ley actual, no se puede abortar y a partir de ella sí? Es completamente absurdo. Bueno, esto se impulsa de nuevo desde la titular del Ministerio de Igualdad. Otra cuestión que a mí como mujer me rechina bastante. Porque es que, por mucho que les cueste entender esto, es que el varón y la mujer somos distintos. Y, permíteme que diga, gracias a Dios. O sea, distintos y complementarios. Todos lo pensamos con mucha frecuencia. De verdad, ¿de verdad es necesario un Ministerio de Igualdad? Bueno, dicho esto, ella propone derrogar la ley actual para que menores de 16 años, o sea, que de 16, 17 años puedan abortar libremente. Yo vuelvo a extrapolar la cuestión. Se prohíbe la venta de alcohol y de tabaco a menores de 18 años. ¿Por qué? Por el riesgo del daño que puede causarles. ¿Es que un aborto no causa ningún daño en la mujer que lo practica? ¿Es que no existe el síndrome posaborto? ¿Es que no causa ningún daño sobre el hijo que está gestando, al cual acaba con su vida? ¿Se puede establecer como norma que, de nuevo, con 16 años o con 17 años no puedes comprar alcohol, no puedes comprar tabaco y, sin embargo, puedes llevar a cabo un aborto? ¿Qué sin sentido hay detrás de esta propuesta? Mónica López-Baraona, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Recuerden la noticia, la bioética existe. En España hay un comité de bioética que funciona, aunque no le hagan ni caso, y la Fundación Leyen, dentro de su trabajo, firma convenios de bioética para formar en cuestiones éticas a médicos y científicos. Cosa que sería enteramente normal en cualquier país del mundo y que debería ser también noticia en cualquier país del mundo si no fuera porque aquí siempre estamos hablando de lo mismo. Bueno, pues hoy había que hablar de esto que buena falta nos hace. Mónica, mil gracias, de verdad. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nosotros nos vamos de inmediato a la mesa política. Alejo Vidal Cuadras, Antonio Alonso Timón, Raquel Tejero, Eduardo García Serrano, para contar lo que ha pasado hoy en las Cortes. En un instante aquí se han terminado Víctor González, vicepresidente de Vox y diputado que estaba allí en las Cortes. Nuria Val, que va a contarnos los secretos. En fin, de todo enseguida. Son las 10 horas, 8 minutos, una hora menos en Canarias. No sé qué hora será en Moscú, pero conviene que nos vayamos haciendo a la idea, sobre todo en Moscú de antes. Lo que ha pasado hoy en las Cortes puede explicarse en realidad solo con una palabra, que es que Pablo Casado ha votado, ha hecho que el PP vote con Bildu, Esquerra, Podemos y el PSOE contra Vox. No sin antes acusar a Abascal de pisotear la sangre de las víctimas del terrorismo. En un ataque completamente discomunal que ha dejado a todo el mundo perplejo y que, por tanto, como no es racional, porque no es racional, solo cabe pensar que obedece algo que no nos han contado y que acabaremos enterándonos. Y que tratándose de quién se trata, pues que ya podemos oler por dónde va. ¿A qué cocina huele? Cocina. Pero bueno, a esto en todo caso lo iremos viendo con el tiempo. Ahora es el momento de presentar a nuestros contertulios que todos ellos se han tragado las dos sesiones de moción de censura, lo cual tiene un mérito enorme. ¿Has sobrevivido? He sobrevivido, sí. Tan perplejo como Santiago Abascal. Y desde aquí me atrevo a profetizar que en las próximas elecciones a Pablo Casado se le va a quedar la misma cara que se le quedó a Pánfilo Narváez cuando le mandaron a capturar desde Cuba a Hernán Cortés y toda la tropa que llevaba a Pánfilo Narváez cuando vieron a Hernán Cortés se pasaron a Hernán Cortés y dejaron a Pánfilo Narváez con la cara que dicta su nombre. Pánfilo. Eso le va a pasar a Pablo Casado. Dios lo quiera y la Virgen de Guadalupe lo propicie, ya que hablamos de extremeño. Eso le va a pasar en las próximas elecciones generales. Toda su tropa electoral, o gran parte de ella, se le va a pasar a Hernán Cortés. De momento lo que sí que se puede contar, porque es un cotilleo de corte, esta profesión es lo que tiene, es que la cantidad de llamadas hoy a la sede del PP en la calle Genova ha sido formidable. Y de gente, no precisamente para felicitar al Partido Popular por esto, sino más bien lo contrario. De militantes y tal. De ellos dicen, ah, no son militantes, son los bots de Vox. Bueno, si Vox tiene tantos bots, significa que tendría muchísimos más votos de los que tiene, la verdad. Pero esto, en fin, es otra cosa. Esto es una cosa que ha pasado. ¿Ha habido una encuesta de estas, de ABC? De ABC, ¿eh? No de digital, digital, de inter-economía. De ABC. Que para Pablo Casado es inquietante el resultado de la encuesta. Don Antonio, el oso timón, que se fue de ayer aquí con las últimas y él aquí con las primeras. Pues, muy buenas noches. Yo creo que vengo hoy más optimista que ayer. Ayer es que ya, claro, como venía... Bueno, era difícil estar más pesimista que ayer, ¿eh? Sí, pero para abrir boca vamos a decir que yo creo que la moción de censura de Vox ha conseguido bastantes de los objetivos que se podría plantear a priori, que iremos desgranando aquí. Creo que Vox ha sido valiente, que Santiago Abascal ha sido un candidato valiente. Creo que tanto Ignacio Garriga como ayer, como Santiago Abascal ayer y hoy han estado en términos generales bien. Se puede parecer mejor o peor. A mí me ha gustado, comentaba antes con Raquel, le comentábamos los dos, a mí me ha gustado más Santi hoy todavía que ayer. Creo que hoy ha estado muy bien Santiago Abascal. Yo decía, si recuerdas anoche, acababa mi reflexión diciendo que si en el Partido Popular se habían planteado por qué desde el año 2011 al 2019 habían perdido prácticamente la mitad de sus apoyos. Es evidente por el discurso de Pablo Casado esta mañana que no se lo han planteado. Y engarzo con lo que estaba diciendo, con el ejemplo que me parece muy bueno que traía a colación ahora Eduardo, de que Pablo Casado muy probablemente hoy haya propiciado su suicidio político, porque él lo ha hecho, yo creo, porque ve su liderazgo en peligro. Pablo Casado no ha sido en ningún momento Pablo Casado, ni ha hecho nada para lo que vino Pablo Casado a asumir la presidencia del Partido Popular. Y bueno, ya iremos desgranando a lo largo de esta semana. Enseguida doy la palabra a Raquel Tejero y a Alejo Vidal Cuadras, a los que no obstante saludo ya, pero es que antes tenemos a Nuria Val, que tiene además que marcharse volando, porque lleva un par de editas también. En fin, Nuria, mía, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, con mesa de lujo, encantada. Sí señora, con mesa de lujo, efectivamente, siempre es mesa de lujo, incluso cuando tú no estás. ¿Qué es lo que ha pasado, qué es lo que has visto allí? Cuéntame, cuéntame lo que no hemos visto. Bueno, como sois mesa leída, te voy a dar un titular. Parafraseando a Hemingway, Génova es una fiesta. Lo que tengo que decir es que han salido todos los varones a arropar a Pablo Casado, diciéndole que ya era hora, que hemos puesto un muro entre Ivox, que ya no nos van a asimilar con la extrema derecha, que vamos a recuperar los votantes que se han ido a Vox. Todo esto es lo que piensa ahora el Partido Popular. Sí que es verdad, el aluvión de llamadas y algunos críticos dentro, dirigentes dentro del Partido Popular, que no ven la estrategia bien y están diciendo que ha caído en la trampa de Pedro Sánchez y mucho cuidado, porque desde Moncloa se están frotando las manos. Y eso es algo que a mí me preocupa personalmente, porque están diciendo que eso es que el Partido Popular se está abriendo a negociar por la reforma de la justicia o quizás los presupuestos, y están utilizando a ciudadanos, o mejor dicho, utilizarán a ciudadanos de enganche para ver si pican y se sientan. Una cosa, Nuria, lo más sorprendente no ha sido el voto, sino el tono, que ha sido una cosa completamente desabrida y tal. ¿Has palpado alguna reacción a este punto concreto en los compañeros de mayoría parlamentaria del PSOE, Bildu, Esquerra y compañía? Ese es mi boom. ¡Bum! Lo mando aquí para que discutáis ya en la mesa. Vale. El cabreo a estas horas de la noche de Podemos es sensacional. Ahí va. Porque algunos diputados se estaban enterando en directo con nosotros que Pedro Sánchez ha ofrecido a Pablo Casado retirar la propuesta de la justicia cuando Podemos llevaba trabajando mucho tiempo para modificar la ley de rescate del Poder Judicial. Ahora, el cabreo de Pablo Iglesias está presente, por mucho que lo intenten tapar o mañana no, no pasa nada. ¡Qué interesante es eso! Vamos a ver. ¡Hay un espado tremendo! Es decir, que cuando Pablo Iglesias sale a reírse de Pablo Casado, sin que Pablo Casado se entere en el discurso, y vuelve a sentarse, y de repente pide la palabra a Pedro Sánchez, que no tendría por qué, Pablo Iglesias no sabía lo que iba a decir. No sabemos si Pablo Iglesias lo sabía o no. Bueno, sabemos que muchos diputados de Podemos se han enterado con nosotros en directo, porque fuentes de Moncloa nos han venido a buscar en el Congreso y han dicho ¡Ojo! Que sale Pedro Sánchez a decir la última palabra y puede que haya sorpresas. Entonces, todos los periodistas hemos ido corriendo a la tribuna de prensa para verlo en directo y decir ¡Madre mía! ¿Qué va a decir ahora? ¿Qué va a soltar? Y cuando lo ha soltado, después, todos callados, y luego ha venido el cabreo que se está produciendo a estas horas y que, bueno, desde Podemos, pues, desde... porque saben que tienen causas pendientes judiciales abiertas y, bueno, estos, si pactan con el Partido Popular, alejan a sus socios de investidura y vuelve el bipartidismo y adiós, Pablo Iglesias. Eso se huelen ya, de todas, todas. ¡Qué barbaridad! Nuria Val, mil gracias. A descansar. Gracias a vosotros. Muesazo. Hasta luego, Nuria. Buenas noches. Te vemos en economiadigital.es. ¡Qué cosa más interesante! En fin. Terminamos de presentarme a doña Raquel Tejero. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Dos días también largos y tensos. Muy largos, desde luego que sí, desde las nueve de la mañana. Sinceramente creo que ha sido una moción de censura más entretenida de lo que yo me esperaba. Y con entretenida no digo... Divertida. Con grandes parlamentarios, por supuesto, porque eso no ha sido así. Pero bueno, Abascal yo creo que ha estado hoy bastante bien, ha estado mejor, se le ha visto más fresco, sus respuestas han sido muy directas. Creo que reflejan además el sentir de sus votantes, que es lo que tiene que hacer al final un parlamentario en el Congreso de los Diputados, porque al final está representando a sus votantes, sobre todo. Y creo que ahí se ha lucido bastante. Sin embargo, Casado, no entiendo la estrategia. Yo, obviamente, todos sabíamos que iba a votar en contra, aunque se barajaba esa abstención, que hace tiempo ya que quedó descartada. Pero ese discurso en contra de Abascal no entiendo muy bien con qué finalidad viene. Lo que está claro es que ahora sí que quiere unas mejores relaciones con los partidos en el poder y puede ser que esta fuese la única manera. Eso sí, si cree Pablo Casado que con esto se va a aumentar sus votos, yo creo que se equivoca, porque la gente que está en la derecha y que reivindica una derecha fuerte y que sabe lo que defiende, se irá aún más a Vox y los centristas al final siempre tienen a Ciudadanos, que bueno, que cada día están a un lado, pero... Sí, pero como los centristas. Raquel, muchísimas gracias. Don Arajo y Alcuadras. Buenas noches. Perplejo, le imagino a usted, como a toda España. Sí, la verdad es que la moción ha sido... El debate ha sido muy interesante, porque se ha demostrado que era necesario este debate. Ha sido clarificadora, esta moción de censura ha sido muy clarificadora y ha sido también, hasta cierto punto, terapéutica, porque se han aclarado muchas cosas. Yo destacaría dos puntos. Uno en el terreno de los protagonistas, de los portavoces que han hablado y otro en el terreno político, de la estrategia política de los partidos. El terreno de los propios portavoces, de los protagonistas, a mí me ha sorprendido gratamente una revelación, que ha sido Ignacio Garriga. Ha estado muy bien. Es decir, él no tenía experiencia política previa, es un profesional de la medicina, padre de familia y buen ciudadano, que en un momento le llaman a contribuir, ¿no? Como me pasó a mí hace muchos años, ¿no? Bueno, entonces, él, bueno, pues se mete en eso y, bueno, pues en Cataluña, pues hace su trabajo y tal. Y era la primera vez que a nivel nacional se le daba un papel de primera fila. Y, bueno, todo el que ha pasado por eso sabe que puede haber miedo escénico, puede ser que la inexperiencia te agarrote. Nada de eso. O sea, un discurso compacto, bien construido, bien articulado, lenguaje corporal muy apropiado, buena dicción, o sea, perfecto. Y buenos argumentos. Entonces, para mí ha sido una revelación. Es decir, y me alegro mucho porque esto al votante catalán constitucionalista le dará también una pista, ¿no?, de cara a las próximas catalanas que serán en febrero. Por lo tanto, esto para mí ha sido una revelación, como digo, muy agradable. Y después, en el terreno de la estrategia política, bueno, a ver, yo creo que Pablo Casau, después de muchos meses de marear la perdiz, de dos pasitos a la derecha, dos a la izquierda, uno para la derecha, uno para atrás, se ha decidido a tomar posición. Se ha decidido a tomar posición. Y ha tomado posición, y se ha equivocado. ¿Por qué? Porque ha tomado posición en contra de los deseos, de los sentimientos y de las expectativas de una parte significativa de su electorado, que ha quedado enormemente disgustado, primero, con el voto en contra, con el voto en contra, y, segundo, con el ataque de una ferocidad casi rayana, en ensañamiento, con Santiago Abascal, que es muy, a ver, él es muy noblote, así, muy vasco, se ha quedado como un poco, se ha quedado desconcertado, ¿no? Va lejos, claro. Y entonces él ha hecho un planteamiento que se aleja mucho de su electorado. Ha dicho, yo soy el centro, aquí está un extremo, que es Sánchez, separatistas, los de Tarras, y aquí está el otro extremo, que es Vox. Cosa que su electorado, en su mayor parte, no solamente no comparte, sino que le producirá un tremendo desconcierto. Vamos a ver ese momento... Yo creo que se ha equivocado. Vamos a ver ese momento que seguramente ha sido lo más importante del día. Es decir, ahora en realidad todo consiste en saber si Pablo Casado ha hecho una moción de censura contra Santiago Abascal, o si ha hecho una moción de censura contra sí mismo. Porque los ánimos en la derecha están como están. Vemos ese momento. Pero acepto el hórdago. Es la hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado. Usted ha ejercido de Víctor Frankenstein para suturar las cicatrices que se estaban abriendo en el gobierno de Sánchez en los últimos meses. Ha llegado al auxilio de la criatura en su peor momento para revivirla una temporada más. Debería plantearse por qué Sánchez acoge esta función de censura con tanto entusiasmo. Solo por eso no debería haberla presentado. Y esta es la parte más moderada de lo que ha dicho Pablo Casado. Le ha atacado en lo personal. Porque le ha atacado en lo... Claro. Y sobre todo una cosa que es muy ofensiva y muy dolorosa. Usted ha vivido de nosotros 15 años. Que es justo lo que decía antes de esas palabras. Eso es un golpe bajo. Don Víctor González, coño de Portugal. ¿Estaba usted allí presente? Ahí estaba. Me imagino que tan perplejo como todo el mundo. Porque si el voto era esperable, el toro no. Yo personalmente... Como Alejo conoce bien a Santiago. Como le conocéis todos los que estáis aquí. Me he quedado... Santiago que siempre... Yo estoy en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox desde que Santiago es presidente. Siempre ha hablado bien de Pablo Casado. Yo no siempre he hablado bien de Pablo Casado. Tampoco le conozco tanto. Y siempre ha defendido su papel. Entonces, como un amigo suyo. Como un amigo en los que han compartido momentos a lo largo de la vida. Y lo habréis oído, que además lo ha dicho públicamente. Entonces, conociendo como es Santiago, que es lo que habéis visto y que se... Con esa nobleza que he transmitido, digo, menudo Pablo Casado lo que le está haciendo a Santiago ahora mismo. No se le veía disgustado. Le ha dicho lo de los 15 años. Que además, si lo lees, traslada el subconsciente de lo que está pensando Pablo Casado. Qué poco agradecido que ha estado cobrando del partido 15 años. O sea, que al final, lo que nosotros decíamos, los que no estábamos en la política y hemos unido a la política después, de que los grandes partidos se habían convertido en empresas de colocación... Nos lo ha confirmado. Nos lo ha confirmado hoy Pablo Casado. Y Santiago es un desagradecido por no estar. No son los votantes, sino los grandes partidos. Dos. Y luego ha habido otra parte, que es a mí lo que más me ha dolido. Y a Santiago también. Cuando le ha dicho que pisoteaba la sangre de la memoria de las víctimas. Tenemos ese momento, ya que lo saca Víctor González. Creo que tenemos, Alex, ese momento en el que... Que es seguramente la frase más brutal de lo que ha dicho Pablo Casado. Sobre todo tratándose de Santiago Abasca. Casi se me saltan las lágrimas. Vamos a verlo, porque eso ha sido una... Aquí es donde, en este momento, donde el tono de la agresión personal ya ha saltado a... Bueno, ese momento en el que ya se lo puedes agarrar otro por las solapas, como decía Gustavo Bueno. Ya no hay más diálogo posible. Lo vemos. No somos equiparables. Son muchas nuestras diferencias. Tantas como la distancia que media entre el liberalismo reformista y el populismo antiliberal. Entre el patriotismo integrador y el antipluralismo. Entre la economía abierta y el proteccionismo autárquico. Entre la vocación europea y atlantista. Y el aislacionismo. Entre el interés general y el oportunismo demagógico. Hemos de cambiarlo, porque hemos puesto mala etiqueta. Y nunca, mejor dicho, la etiqueta del de ETA. Es que esta no era la etiqueta del de ETA, era otra cosa. Pero bueno, oye, aquí es donde ha tratado de hacer una división ideológica. Sí, pero una división ideológica que se la acaba de construir él. Si somos tan malos, si hay tal distancia entre él y nosotros. O sea, la realidad, ¿qué hacemos? Porque hay tres gobiernos. O sea, Pablo Casado sigue existiendo en el Partido Popular, gracias a que Vox le ha dado. La Comunidad de Madrid, la de Andalucía y la de Murcia. A cambio de nada. Ni un solo puesto. Y ayuntamiento, entre ellos el ayuntamiento. A cambio de nada. Ni un solo cargo. Nada, no hemos querido nada. Y lo hemos hecho, porque venimos, como decía Alejo, o deben venir los políticos, a servir a España. Y creíamos que en este momento era lo mejor. Y no hemos exigido que simplemente en nuestro programa hemos dicho, oye, pacto de investidura. Y a partir de ahí, cada vez que saques una cosa, si nos gusta y está en línea con lo que es nuestro programa, nuestros principios, nuestros valores, y el ideario que tenemos lo apoyaremos. Y si no, pues que te vote otro. Yo cuando he dicho hasta aquí hemos llegado, pensaba que iba a anunciar la ruptura de los pactos de... Pero además lo ha dicho... No, eso no. Eso no. No, eso no. Por Dios. Pero fíjate que lo ha dicho, yo creo que se ha mimetizado tanto hoy con Mariano Rajoy, porque claro, es que para esto no hacía falta este viaje, porque para esto ya estaba Soraya. ¿Algo? Se ha mimetizado con Adriana Gastra, Antonio. Pero fijaos en una cosa, lo ha dicho en los mismos términos en que le expetó la misma frase y con las mismas palabras Mariano Rajoy a Pedro Sánchez en un debate televisivo cuando Pedro Sánchez le llamó indecente. Mire usted, señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. ¿Hasta aquí hemos llegado? Pues así acabó Rajoy como acabó con esa frase, hasta aquí hemos llegado. Pero en el ámbito personal, perdóname que vuelva sobre ello, todos habéis visto la cara de Santiago, el mazazo, o sea, yo lo he pasado mal, pero sabiéndolo mal y lo dolido que tenía que estar sentiéndose traicionado en ese ataque personal que le ha hecho Santiago, con esas palabras tan duras que le han hecho a Santiago Pablo Casado, que yo creo que Pablo, que Santiago nunca esperaba que eso hubiese ocurrido. Y quiero poner aquí en contraste cómo lo ha hecho Ciudadanos. Inés Arrimadas ha llegado, ha hecho un discurso, ha dicho yo no estoy de acuerdo. Pero el tono era otro. Tuvo un tono de su discurso, yo creo que un tercio fue sobre Vox y lo poco oportuna que a ella le parecía esta moción y el resto contra el enemigo de los que todos que somos oposición creemos que es este gobierno Frankenstein, que el gobierno es un gobierno Frankenstein, atacando al gobierno. Pablo Casado, en su primera parte, en esos 30 minutos, yo creo que no le ha dedicado ni 8 minutos a atacar al enemigo número uno que tiene España a día de hoy y los españoles, que es el gobierno de esta nación. Raquel Tejerón. Sobre todo porque yo creo que había otras opciones. No es que Santiago Bascal hubiese arrinconado al líder del Partido Popular y le hubiese obligado a emitir ese mensaje tan brusco y de ataques personales, porque además han sido ataques no al partido, sino ataques personales a Santiago Bascal. Es que la cara de Santiago Bascal en la salida, cuando el resto de sus diputados le ha aplaudido, reflejaba emoción, pero yo creo que era una mezcla de emoción y tristeza por estos ataques que le había hecho Pablo Casado. Entonces, había opciones, había opciones no solamente de que el Partido Popular se abstuviese, que también podía haber optado por eso, sino que Pablo Casado podía haber salido a la tribuna y haber dicho, yo no estoy de acuerdo con esta moción por esto, por esto, por esto, es decir, sus opiniones, como es un libre parlamentario para hacerlo. Y luego, haber atacado a lo que está hecha la moción para hablar y para hablar de los problemas que han surgido en España a raíz de que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno. Y es ahí donde Pablo Casado podría haber dicho, pues mira, yo es que no he votado esta moción, pero efectivamente no estoy de acuerdo con este gobierno. Pero ahora mismo los españoles, ya no sabemos si es que Pablo Casado está a favor de Pedro Sánchez, si está a favor de Pedro Sánchez y todos sus socios de gobierno. Es que efectivamente el titular, no solamente que haya votado lo mismo que ha votado Bildu y los partidos separatistas, sino que además ha convertido un ataque completamente personal, ni siquiera al partido. Tenemos ya ese momento en lo de ETA que ha sido mucho peor que un golpe bajo, para que no lo vamos a engañar, es decir, lo vemos. El Partido Popular no quiere ser otro partido del miedo, de la ira, del rencor y la revancha, del insulto y de la bronca, ni de la manipulación, la mentira y la involución frentista. El Partido Popular es el partido de la libertad, de las leyes, de la convivencia, del progreso, de Europa, de las autonomías y del municipalismo. El Partido Popular es nuestro partido, pero no es nuestra patria. Nuestra patria es España y por nuestra patria este partido que usted conoce bien y que a usted le conoce muy bien, ha pagado un tributo de sangre que ahora pisotean personas como ustedes. Un tributo de sangre que ahora pisotean personas como ustedes. Hay gente a la que se le puede decir eso de forma más o menos sinófua. Pero claro, José Javier, hay que ser miserable, hay que ser miserable. No hay otra palabra, no hay otro adjetivo. Hay que ser moralmente miserable para decirle a Santiago Abascal que pisotea la sangre de las víctimas, por su padre y por él mismo. Un hombre que ha crecido rodeado de escoltas, que su padre vivió permanentemente amenazado por la organización y deletreo socialista Averchale Euskaditas Catasuna, más conocida por el siniestro acrónimo ETA, organización socialista Averchale ETA, que amenazó de muerte permanentemente al padre de Santiago Abascal. Y a él mismo, que atacó su negocio, el horno del pan de su familia. Dos veces. Bueno, pues llega este niñato, este niñato que empezó siendo el caniche de Aznar, que luego adoptó Rajoy, y le dice a Santiago Abascal que ha mantenido durante toda su vida, al igual que su padre, que en gloria esté, un comportamiento heroico ante ETA, heroico, le dice que está pisoteando la sangre de los muertos porque ayer su grupo parlamentario mantuvo una postura displicente y cobarde ante la lectura de los nombres de las víctimas de ETA. No todos los casos. No todos. No todos. Pero precisamente por eso, Eduardo, precisamente por eso, y porque Pablo Casado lo sabe, y por lo gratuito que sería, es por lo que solo puede pensarse, Pablo Casado ha querido deliberadamente esterificar una ruptura brutal con Vox. Es decir, Víctor, una expulsión de Vox del Olimpo Democrático. Al final, la lectura es que somos el único partido de la oposición porque hoy 298 diputados han votado contra Vox. Y el discurso más duro, el más desagradable, y el único que podía hacer daño, porque daño no hace quien quiere, sino quien puede, ha sido Pablo Casado a Santiago Abascal. Y es algo que a mí me ha dejado perplejo. Hoy tendríamos que estar hablando, oye, si las medidas que hemos presentado, económicas, sociales, eran buenas o no, si hemos podido desgastar la imagen. Pero es que Pablo Casado ha tenido la oportunidad 30 minutos, que Alejo lo sabe muy bien, es algo excepcional en el Congreso. Normalmente tus intervenciones máximas, si son oposiciones a los proyectos, son 15 minutos para hablar. Y luego ha ocurrido algo curiosísimo, que es lo que a mí me hace pensar que esto ya estaba ensayado y pactado. Pablo ha tenido su intervención como jefe de la oposición, ha venido Pablo Iglesias por parte del gobierno con sus 30 minutos, y de repente la presidenta, que a lo mejor lo sabes tú, mejor que yo, Alejo, ha dicho de acuerdo al artículo 73.3 de la Constitución, ha dicho de la Constitución, tiene el señor Casado 5 minutos más. Y yo he estado mirando, porque claro, yo me he quedado tan perplejo con lo de Iglesias, pero le he escuchado, pero estaba mirando a Pablo diciendo, estaba pensando diciendo, este tío ha dicho lo que le ha dicho a Santiago, y digo, pero si ni han levantado la mano nadie del PP, nadie ha hecho nada, y Renta ha salido 5 minutos, y ha terminado esos 5 minutos, que se ha excedido en tiempo, 2 minutos, y no lo han parado, ya me gustaría a mí que me diesen alguna vez 2 minutos más, sobre los 7 o sobre los 10 minutos que nos suelen dar, que no me lo han nunca dado. Le han dado 2 minutos, y ha terminado, eran frases hechas, el lenguaje corporal era algo ensayado, diciéndole a, no sé si lo habéis visto, y diciéndole a Pablo Iglesias, y lo único que tenemos usted y yo en común son esos 3 hijos que han pasado por malos momentos, y que lo han podido superar, y por eso serán mejores en el día mayor, serán más fuertes, pero en todo lo demás somos distintos. Alguien que termina con esa actuación, con ese lenguaje, que termina algo así, eso es un mensaje, eso es un discurso preparado, por lo tanto, pactado. Eso no se improvisa. Por lo tanto, negociado. Y por lo tanto, esta rutura que ha marcado el Partido Popular, yo le he mandado, cuando estaba hablando, le he mandado durante el debate hoy dos mensajes a Santiago al teléfono, diciendo, oye, no perdamos los nervios, Santiago, que lo ha hecho de maravilla después en la respuesta, que yo no hubiese sido capaz, yo hubiese perdido la templanza, la prudencia, todo, si me pasa eso con un amigo mío. Y luego le he mandado otro, y le he dicho, oye, ¿tú has visto esto de los 5 minutos? ¿Qué es esto del artículo 73, la otra de la Constitución, que lo ha hecho así? Digo, aquí han pactado algo, ¿habrán pactado algo de la justicia, algo de los jueces? Porque, claro, el Partido Popular tiene un frente que se abre ahora mismo, complicadísimo, de corrupción sistemática, de introducción, bueno, terrible, y, oye, ha llegado Sánchez, y ha parado el reloj del Consejo General del Poder Judicial, y está dispuesto a negociar. Y ya ha respondido Teo, a quien, que sé que ha celebrado, y por lo cual yo no tengo ninguna simpatía, y como no tengo nada bueno que decir sobre Teo, que no diré nada más, ha puesto que, bueno, que bajo ciertas condiciones, que están dispuestos a negociar. Creo que ha puesto un tweet. Lo tienen ya cocinado, porque yo estoy de acuerdo contigo. Aquí se ha cocinado algo, a lo mejor nosotros que somos nuevos en esto no nos enteramos. Yo estoy de acuerdo contigo, en que esto no se improvisa. Esto es una cosa que tenían ya reconocida. Yo creo que Pablo Casado ha mordido claramente el anzuelo que le han soltado desde algunas instancias. Primero creo que ha sido devorado por el partido, porque él vino al PP a hacer otra cosa de la que está haciendo y ha sido devorado por el propio partido. Y yo creo que, en segundo lugar, ha caído en el anzuelo que le han puesto el establishment progresista, el establishment de la izquierda y de los medios de comunicación. Dice, pero ¿cómo vamos a votar con Vox y no sé qué? Y por eso ha sido, yo decía, eso es uno de los objetivos que tenía esta moción de censura, que se ha cumplido, como decía Alejo. Ha sido muy clarificadora. Se ha visto perfectamente reflejado cuál es el escenario y el tablero político en este país. La única oposición activa en este momento a un gobierno que desde el punto de vista de la gestión es el peor gobierno que ha gestionado la pandemia en España y desde el punto de vista económico es un gobierno que ha llevado a la ruina a los españoles, la única oposición activa es Vox. El resto no hay oposición. En un instante tendremos por teléfono a Guillermo Gortazar. Antes, Alejo Vidal Cuadras, ibas a tomar la palabra antes, cuando ha salido el tema de ETA, y al final... No, es que, a ver, hay afirmaciones retóricas en el Parlamento que pueden ser más o menos afortunadas, más o menos justas, pero siempre han de tener una cierta base, una cierta apoyatura. Quiero decir, vamos a ver, lo de usted pisotea la sangre de los muertos. Terrible. No hay por dónde cogerlo. O sea, es que es algo que carece de sentido. Es más, es absolutamente contrario a la realidad. Entonces, yo no creo que Pablo Casado sea tan absolutamente negado como para no entender que esa frase no es que sea injusta, no es que sea mentira, no es que sea inútilmente ofensiva. Es que, vamos a ver, es que es un disparate. O sea, es un disparate. Entonces, ¿qué podemos deducir? Porque yo, la vida, me ha enseñado que cuando las cosas no tienen explicación, sí que la tienen. Siempre. Entonces, ya sabéis, ¿no? Chercher la femme ou chercher l'argent. Ahí está. Siempre. Cuando una cosa no se puede explicar, chercher la femme ou chercher l'argent. Si no es el argent, algo parecido. Y entonces, aquí tiene que haber una explicación. ¿Por qué? El ataque ha sido una cosa desaforada, desproporcionada y, vamos, completamente fuera de medida. Y después, lo de los muertos, eso ya es... eso ya es el ser malvado deliberadamente sabiendo que lo eres. Porque no creo que no se diera cuenta a lo que decía, ¿no? Y sabiendo el daño que le estás haciendo a la persona que se lo dice. Sí, cuidado, pero ¿sabes qué pasa? Que estas cosas, sin duda yo creo que Santiago Pascal hoy ha sentido dolor. Mejor dicho, ayer, ¿no? Hoy, hoy, hoy. Ha sentido dolor, ha sentido dolor. Personal, ¿no? Personal. Y se le notaba en la cara de todo. Pero este tipo de cosas, al final, a quien acaba destruyendo, es el que las hace. Claro. Yo sí, ahora hay que buscar... Y le destruye más por la contestación que ha tenido tan serena Santiago. Cuando tú generas en tu interior veneno y veneno, te acaba atacando. Yo voy a dar un desarrollo más a tu argumento. El PP tiene muy mala conciencia respecto a ETA a partir de Mariano Rajoy. El Mariano Rajoy, que en esa Cámara, cuando Zapatero inicia el proceso de negociación, llamado, mal llamado, proceso de paz con ETA, el Mariano Rajoy que le espeta a Zapatero, antes de 2011, usted está traicionando a los vivos y a los muertos, negociando con ETA. Ese Mariano Rajoy traiciona a los vivos, a los muertos y a sus 11 millones de votantes en diciembre de 2011. Cuando asume en su integridad el proceso de claudicación de España del Estado ante ETA, libera a Bolinaga, acerca a centenares de presos a las cárceles vascas y navarras y asume, repito, en su integridad el proceso, ya anunciado por Zapatero, que el PP haría exactamente lo mismo, el proceso de rendición de España ante ETA. Eso lo sabe Pablo Casado. La lectura ayer de la nomenclatura completa de las víctimas, a Pablo Casado le llenó de terror. Le llenó de terror porque él se ha comido la trágala de que han vencido a ETA. Pero él sabe que ETA tiene un comando parlamentario que se sienta enfrente de él, que es Bildu. Él sabe que ETA a través de sus comandos parlamentarios gobierna en Navarra, gobierna en el País Vasco y en infinidad de ayuntamientos vascos y navarros. Gracias al Partido Popular. Y él sabe que siempre tiene la amenaza pendiente de ETA en su capullo de Bildu o de lo que sea, enseñe las negociaciones de Mariano Rajoy con ellos. Por eso sale furioso a insultar a Abascal de una manera absolutamente injusta, de una manera absolutamente miserable y con una actitud canalla, diciéndole que pisotea la sangre de los muertos. Es un absurdo. Pero muchacho. Tenemos al teléfono ya a Guillermo Gortázar. No sé si Víctor González puede estar todavía con nosotros 10 minutos más. Magnífico. Don Guillermo Gortázar, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Guillermo Gortázar anoche tenía la vana ilusión de pensar que veríamos un Parlamento vivo y lo que hemos visto, en fin, es otra cosa. Bueno, como vivo está vivísimo. Ya, sí. Lo que ha sido es inesperada la sesión de esta mañana, lo cual demuestra una frase que yo repito a menudo que es que la política es la ignorancia de lo que va a pasar al día siguiente. Es una cosa llamativa porque yo creo que muy pocas personas esperaban una diatriba por parte del señor Casado hacia el que hacía la moción en vez de hacerla sobre la víctima de la moción, que la víctima de la moción es el presidente Sánchez. Entonces, yo creo que ha sido una jornada singular y que yo creo que ha sido una mala jornada en el sentido político para el centro derecha español y para la derecha y para los conservadores. Porque, vamos a ver, yo no sé si Casado tiene en la cabeza había mencionado que ha habido dos mayorías absolutas en el siglo XXI, en el 2000 y en el 2011 y él aspira a la tercera. Y yo creo que no se da cuenta de que en las circunstancias actuales con el polipartidismo generado por el señor Rajoy es prácticamente imposible usufructuar el conjunto del voto del centro derecha como en su día hizo Aznar o en su día hizo Rajoy. En consecuencia, la estrategia lógica del Partido Popular es constituir o generar una especie de esperanza de que una nueva mayoría parlamentaria de los tres partidos más o menos amigos y que comparten valores generen la posibilidad de alternancia a este gobierno. Pero claro, si en lugar de eso te dedicas a pelearte con tu principal aliado que tiene 52 diputados que te sostienen tres gobiernos de alcaldías, etcétera, a mí me parece que ha sido un mal día para la política española de alternativa al socialismo. Guillermo, la actitud de Pablo Casado no en el voto pero sí en el tono es tan irracional que sólo acaba de pensar que hay gato encerrado y no es el gato al agua. Ese gato encerrado puede tener que ver con la aparición estelar después de Pedro Sánchez anunciando que oh, mira tú por dónde paro la reforma del Poder Judicial y ahora voy a hacer migas contigo otra vez. Bueno, hay que reconocer que el Partido Popular mientras no rompa con el pasado tiene unas hipotecas brutales con la señora Cospedal, con el señor Rajoy, con el señor Fernández Vía y tiene una situación muy delicada en ese tema. Pero lo bueno que tiene el asunto del Consejo General del Poder Judicial es que hasta hace cosa de un mes, un mes y medio las deficiencias de la división de poderes en España estaban en la mente de 100.000, 200.000 personas informadas y preocupadas con este tema. Yo creo que esto ha pasado a la opinión pública en general y eso se ha convertido como dicen los americanos en un ISU. Es muy importante la independencia del Poder Judicial y hará un flaco favor Casado si ahora se pliega a una especie de enjuague que beneficia a los dos grandes partidos que por lo cierto por lo visto no beneficia tanto a Iglesias y por eso está tan enfadado pero bueno es que esto de que los políticos se dediquen a colocar jueces para que a ellos no les pase nada es una cosa en fin que es un poco la deriva del estado de partidos que se ha construido desde el año 1977 y que en algún momento habrá que variar sustancialmente. Guillermo tú hablas con mucha gente todos los días gente mucho más informada que yo. ¿Alguna ha sido capaz de explicarte de forma en fin convincente el motivo del tono? No yo habláis mucho del tono pero yo creo que más allá del tono que se suele decir el tono para el tono del discurso y tal ha sido el contenido es decir las cosas que ha dicho Casado eran totalmente inapropiadas para una moción de censura a un gobierno como el que tenemos bueno yo he hablado con muchas personas y bueno hay algunas que son favorables al discurso de Casado efectivamente he hablado con algunos amigos que les ha gustado entre comillas hacer el discurso de Casado porque piensan que es marcar un marcar un territorio vamos no es mi posición estoy trasladando es marcar una posición y separarse definitivamente de una derecha que realmente es comprometida y que se inicia una nueva etapa yo creo que están equivocados porque esa nueva etapa yo creo que va a suponer una consolidación del voto propio que tiene Amascal y muy probablemente un desplazamiento de parte del voto del PP hacia aunque eso lo vamos a ver en las catalanas y lo vamos a ver en los sondeos y en las próximas elecciones también hay que decir que realmente el señor Amascal ayer se metió en unos terrenos inapropiados para una moción de censura realmente traer al debate a la República Popular China a la señora Merkel a la Unión Europea y a la Unión Europea una serie de cuestiones un gobierno de 80 años yo creo que no fue acertado pero con todo se podría haber hecho una intervención mucho más proactiva mucho más de crítica al gobierno decir que no estaba de acuerdo con el proyecto político que tenía en esos momentos de Vox y tal y abstenerte la abstención era una posición que marcaba una posición propia perfectamente legítima y perfectamente positiva que es la que defendía Cayetana que sorprendentemente a mí no le había habido parecer tan bien enseguida lo veremos Guillermo Gortazar muchísimas gracias muy buenas noches ven a vosotros hasta ahora Domitro González antes de que usted se marche y ahora que va a pasar con las mayorías parlamentarias en Andalucía en Murcia en Madrid bueno nosotros Vox nace para defender unos valores unos principios unos ideales y en definitiva que se trasladan en un programa y lo que nos preocupa es España la realidad es que tenemos un gobierno marxista y hay que intentar tener zonas de refugio que son las comunidades donde gobierna el Partido Popular y Ciudadanos con nuestro apoyo pero sin estar nosotros en esos gobiernos en la medida en que defiendan en los presupuestos que presenten y en las acciones legislativas que quieran hacer aquello que nosotros tenemos en el programa nos tragaremos todos los sapos como es nuestra obligación porque lo primero es España y los españoles y seguiremos apoyando ahora si ellos a lo que quieren jugar es a un tragalá y a no llevar ni aceptar nada de nuestro o sea si no quieren reducir gasto que nosotros entendamos que es superficial si no quieren bajar impuestos donde nosotros creemos que hay que bajar impuestos si no quieren si quieren defender leyes LGTBI o adoctronamiento de género pues entonces no contarán con nuestro apoyo pero nosotros somos muchísimo más serios de lo que ha demostrado el señor Casado hoy lo ha dicho Santiago y seguiremos apoyando estos gobiernos porque creemos que es lo que España necesita y sería gravísimo que se volviera si se disuelve es porque no aceptan nada y lo que no vamos a hacer es traicionarnos a nosotros mismos que yo me he venido a ir de Irlanda a España para que estos señores hagan lo que hace el PSOE en el gobierno de España Víctor González muchísimas gracias por estar aquí esta noche en un día tan largo y tan intenso nosotros vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad a la vuelta vamos a hablar un poquito de Pablo Iglesias que yo eso no me lo quiero perder porque en fin ha sido antes ya recuerdo eso que ha estado viendo usted ahí esa especie de jeroglífico asilio-virónico eso es un código QR usted eso le da con la cámara del móvil y de inmediato si tiene usted la aplicación le van a dar una aplicación que se llama Verse con la cual usted nos puede hacer una aportación de 50 céntimos 50 céntimos además y además le dan un euro estamos de promoción de esos 50 euros que usted pone le van a dar un euro un euro por ella es una forma de micro financiación de micro mecenazgo que gracias a Verse estamos utilizando para quien se quiera sumar a ella además le recuerdo que nosotros tenemos siempre abierto el club de amigos para quien quiera llamar para quien quiera llamar y esto es por favor un euro muy importante para quien quiera llamar para colaborar hay mucha gente que nos llama para darnos ánimos abrazos y se lo agradecemos infinito pero como el número de telefonistas es limitado de hecho es muy limitado no dejar entrar las llamadas de la gente que llama para hacer una aportación así que por favor llamen solo ya sea para las actividades del club ya sea por ejemplo para una aportación de carácter económico que le explicará y verá usted que es una cosa muy barata muy sencilla y que si usted buenamente puede pues aquí tendrá siempre una ventana para decir eso mismo que usted piensa pausa para la publicidad y a la vuelta Pablo Iglesias y Dolor Soportes 22 horas 52 minutos estamos de vuelta uno no menos en Canarias estamos glosando el acontecimiento del día es decir el Partido Popular se ha sumado a todos los que firmaron ayer aquel manifiesto creo que podemos ver Alex las imágenes cuando quieras aquel manifiesto del nuevo Frente Popular ahí está Bindu Venegar Esquerra la CUP Jurs per Catalunya hicieron con el PSOE y con Podemos este llamamiento contra Vox y al día siguiente el PP va y es que solo falta que hay el ojo es que joder que tropa que diría Romanones luego hablaremos con Mario Garcés luego hablaremos con Mario Garcés del Partido Popular y estoy de verdad deseando que me explique lo que yo creo que nadie entiende menos ellos pero bueno en fin yo quería hablar de Pablo Iglesias verá usted yo tengo un problema yo antes de esto me dedicaba a escribir y a leer entonces muchas de las cosas que esta gente cita me las sé no pasaría nada si no me las supiera no las diría pero me las sé entonces cuando veo espectáculos de como decir alardes intelectuales pues con cierta facilidad uno detecta pues cuando está vacíos también uno detecta cuando un elogio en realidad es una micción que es exactamente lo que ha pasado hoy cuando Pablo Iglesias ha subido al estrado para felicitar a Pablo Iglesias perdón a Pablo Casado es que ya me tendrá usted bueno cuando Pablo Iglesias ha subido para felicitar a Pablo Casado porque hay que ser muy torpe o estar muy presionado que también puede ser para no percibir que Pablo Iglesias se estaba riendo de ti vamos a ello yo creo que es usted consciente señor Casado de que esta no es una moción de censura contra el gobierno es una moción de censura contra usted usted ha hecho hoy aquí un discurso político canovista que se engarza en las tradiciones conservadoras de la derecha española más inteligente pero creo que usted está consciente como yo de que llega tarde ese discurso el señor Abascal presenta esta moción porque quiere salir de aquí como líder moral de la derecha y por eso ha hecho el discurso que ha hecho usted hoy aquí en Europa saben que buena parte de sus gobiernos regionales como el de la Comunidad de Madrid y otros muchos dependen como le ha recordado el candidato de la ultraderecha y eso en Europa no gusta yo sé Pablo que tú no eres un ultra ni es una ultra la señora Ana Pastor y hemos discutido a veces en privado reconociéndonos como representantes de dos tradiciones políticas históricas en nuestro país es que aliándoos con esta gente no habéis dejado espacio político en España para que haya una derecha canovista democristiana que pueda reivindicarse la tradición teórica de Donoso Cortés Donoso o sea él piensa que es Donoso Cortés como si fuera un personaje de juegos animados pero no es Donoso Juan Donoso Cortés Donoso Cortés es profesor de políticas y es el problema primero vamos a ganar las cosas ha dejado enseguida es que es demasiado y cuando le ha dicho querido Pablo yo soy Pablo Casadilla y me voy Donoso Cortés Juan Donoso Cortés político y jurisconsulto y teórico español del siglo XIX que empieza siendo liberal moderado los liberales moderados de los XIX era nada que ver con sargento de la Guardia Civil vamos y termina en posiciones absolutamente integristas con un libro que se llama Liberalismo y Socialismo y otros ensayos y Catolicismo ensayos sobre el liberalismo liberalismo y el catolicismo y el socialismo en sus principios fundamentales ahí estamos y proponiendo una figura para organizar el mundo después de la revolución de 1848 sobre todo que es la dictadura del sable sable claro de esto Pablo Casado no sabe nada y Pablo Iglesias aparece es curioso es profesor de ciencias políticas que este tío de clases de ciencias políticas es como si a tu hijo pequeño le da clase de matemáticas un tío que tiene que descalzarse para contar hasta 20 es que es un analfabeto diplomado un analfabeto diplomado no tiene ni pajolera idea de nada más que de los cuatro manuales marxistas que se ha aprendido de memoria eso sí pero cuidado y después te revela otra cosa vamos a ver primero le dice halagándole venenosamente le dice que Pablo Casado forma parte de una derecha inteligente inteligente canovista dice canovista bueno entonces entonces bien pero a continuación ¿sabe quién era don Antonio Cano? pero es igual el del castillo pero entonces fijaos fijaos la cosa que dice claro formamos parte de tradiciones distintas bueno la suya es una tradición del gulag del paredón de las purgas entonces dice formamos parte de elecciones distintas dice usted la derecha caroista dice idonoroso cortes vamos a ver idonoroso cortes entonces vamos a ver idonoroso vamos a ver idonoroso cortes precisamente con todos nuestros respetos por el marqués de Valdegamas si si oye gran autor por otro lado con todos nuestros respetos por el marqués de Valdegamas que fue además secretario del consejo de ministros y jurisconsulto y embajador y embajador bien pues una figura de la intelectualidad de la época de mucha altura importantísima mucha altura bueno no hay historia del pensamiento conservador español que no tenga un capítulo ¿verdad? citada además por grandes pensadores allende los Pirineos si 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 donoso cortes si si donoso cortes pero claro este ignorante de Pablo Iglesias debería saber que donoso cortes está inserto en el tradicionalismo conservador más conservador más conservador por tanto de la derecha y que han visto eso nada que ver o sea nada que ver entonces ¿qué revela eso? bueno primero que no sabe quién es donoso cortes ni lo ha leído ni nada pero aparte de eso aparte de eso revela una cosa que es hora de que el pueblo español con independencia a fin de sus preferencias políticas se dé cuenta es un caradura es de una tremenda desfachate de cemento armado es decir yo pero pero vamos a ver don José Javier usted Antonio Raquel si en un momento dado de una discusión escucha de un debate tal una cosa no la sabemos si alguien cita un autor que yo desconozco yo humildemente digo oye pues no lo conocía no da tiempo a leer todo en fin no pasa nada pero este tipo lo que hace es que él ha oído campanas de que había un donoso cortes conservador pero es todo lo que sabe debió ser muy listo si lo mete en un discurso de forma que su argumento es absolutamente absurdo porque si hay un representante de una corriente conservadora que no es precisamente flexible es donoso cortes o sea que no venía al cuento y todo demuestra entonces yo lo que le rogaría a nuestros queridos conceduanos españoles que muchos de ellos nos ven verdad todas las noches que se den cuenta de que este tipo aparte de sus de sus muchas tropelías es que es un jeta es un caradura enseguida enseguida Eduardo Antonio enseguida seguimos hablando de donoso cortes y de cánovas y del doctor iglesias pero es que tenemos a mario garces al teléfono mario garces muy buenas noches muy buenas noches como estáis todos bueno estamos yo muy perplejo estoy intentando entender lo que ha pasado no el voto del partido popular porque eso es perfectamente comprensible bueno sino el discurso bueno 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 puedes entenderlo sino el contenido del discurso que de Pablo Casado que ha sido una declaración de guerra a Vox bueno vamos a ver en primer lugar por manifestar cuál ha sido la intención de voto yo lo que quiero decir antes de nada es que lo que es realmente extraño es que durante las últimas semanas en España se haya desatado una especie de discusión donde el único objetivo era tener un plebiscito sobre el sentido del voto del partido popular con la que está cayendo en este país de verdad que hayamos convertido todos en un plebiscito el voto del partido popular me parece realmente de ese enfoque y tener un astigmatismo político y social importante y era jugar realmente al juego que estaba jugando en este sentido Vox el voto y yo en concreto en su momento fui consultado por Pablo Casado le dije que efectivamente mi intención era votar y que creo que el partido debería votar que no y se puede explicar muy bien en todas las cosas porque nosotros a Vox y lo digo para que todo el mundo lo tenga claro le ofrecimos ir juntos en una plataforma que se llamaba España suma las elecciones y se negaron si hubiéramos subido todos los votos de la derecha española ahora mismo seguramente tendríamos mayoría absoluta en cualquier proyección que se hizo porque había 400.000 votos más de la derecha española respecto a la izquierda y durante dos años y eso se puede evidenciar sistemáticamente el partido popular ha recibido ataques sistemáticos por parte de Vox una dialéctica despiadada a veces entonces en el momento que el líder del partido popular reacciona que es verdad que reacciona de una manera sorprendente yo lo puedo reconocer y ahí se podrá incluso analizar si ha sido de mayor o menor intensidad el discurso cuando reaccionamos ante las agresiones permanentes que sufrimos verbales durante dos años resulta que hay gente que no lo entiende Mario, Mario, perdona vamos a ver el planteamiento insisto en que lo comprendo el PP es un partido y Vox es otro y está muy bien pero de eso a decirle a Bascal que pisotea la sangre de las víctimas del terrorismo ¿qué quieres que te diga? Bueno yo fui el que el día anterior puso la mano en el pecho porque para mí la sangre de las víctimas del terrorismo es absolutamente sagrada y además un gesto absolutamente espontáneo yo no voy a entrar no voy a entrar no por nada especial porque si nos quedamos ahora mismo en una frase probablemente si analizáramos todas las frases que se han dicho por parte de todos los políticos de este país a lo largo de los dos últimos años evidentemente en todo momento encontraríamos alguna derrota dialéctica y no voy a entrar y es verdad se puede hacer un análisis sobre el exceso o no exceso dialéctico que ha podido haber hoy en las cortes no me quiero quedar tampoco en ese debate o no me quiero quedar en el debate del previsito que se ha montado con el Partido Popular cuando están muriendo la gente que está muriendo en este país bueno pero pero Mario 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 o sea vamos a ver el previsito en buena medida se ha montado porque Genova va a tardar mucho en contestar y nadie sabía lo que iba a pasar ahí es verdad es verdad que podía haber dos estrategias posibles la de comunicar el voto desde el primer momento y expresarlo de manera categórica y hay una parte evidentemente dentro del Partido Popular que le hubiera gustado eso o bien esperar para ver exactamente cuál iba a ser la posición del partido sobre todo cómo iba a evolucionar también la posición de Vox ante la moción de censura en este caso la dirección del partido llegó hasta el final y es verdad y es verdad y eso hay que reconocerlo que cuando cambia la estrategia el posicionamiento final también puede cambiar y ahí estoy de acuerdo con vosotros es decir no es lo mismo tomar una decisión desde el primer minuto comunicarla y explicarla que hacerlo en el último momento porque puede ser más sorprendente ahí se puede analizar la estrategia se puede analizar la táctica se puede analizar evidentemente los efectos que haya podido tener tomar esta decisión en el último momento pero también digo que el problema no es hacer un plebiscito insisto sobre el voto del Partido Popular Marío sí no no perdona que te he cortado termina no no lo que quiero decir insisto que desenfocar la realidad la actualidad política en este momento de una gravedad histórica como la que estamos viviendo para colocar el foco en la posición que iba a adoptar el Partido Popular pues me parece que realmente es que estamos por supuesto que tiene que ser objeto de análisis y de estudio político y por supuesto que tenemos que posicionarnos para eso somos un partido político que tiende a gobernar este país pero de verdad insisto que eso no tenía que ser desde luego el principal debate de este país y este debate lo ha planteado quien ha presentado la moción de censura el objetivo de la derecha liberal de este país tiene que ser volver a estar todos juntos Antonio Antonio nosotimón quiere preguntarte Hola Mario buenas noches mira con todos los respetos porque además tú eres un político respetable y un diputado respetable que ayer tuvo el gesto espontáneo como tú muy bien has comentado de que cuando se estaban nombrando las víctimas del terrorismo ese gesto te honra el que hiciste ayer pero yo creo que ahondando en el tema del plebiscito como te ha dicho José Javier el plebiscito lo habéis montado vosotros es que habéis estado 90 días bailando la yenca para decirse abstención sí o no y lo habéis montado vosotros y los medios de izquierda que os presionaban y hasta ayer Pedro Sánchez en la tribuna del congreso os estuvo presionando para que votéis esto y luego otra cosa que has dicho que cuando se va dividido no se suma a la derecha y tal hombre hay ejemplos que nos dicen todo lo contrario porque hay sumas que no suman por ejemplo en el País Vasco cuando habéis ido en Cataluña cuando habéis ido en el País Vasco cuando habéis ido de la mano de Ciudadanos los resultados han sido los que han sido y cuando se ha ido separado en otras elecciones como en Andalucía por primera vez en 40 años se ha conseguido desbancar al Partido Socialista gracias a los diputados de Vox o sea que esas afirmaciones de que la suma conjunta da más pues hay veces que la suma del conjunto no suma la suma en política no suma uno más uno no es dos en política habitualmente efectivamente hay determinadas reacciones que se producen en el votante como consecuencia de la fusión hay fusiones que no gustan hay combinaciones que no gustan y puede haber fuga de votantes como puede haber captación de votantes como consecuencia de la fusión pero dicho eso insisto me sorprendería me sorprendería que en un conglomerado político fuéramos todos como era España suma hubiera huida de votos teniendo en cuenta quién estaba al otro lado teniendo en cuenta cuál era la polarización que había teniendo en cuenta cuál era la radicalización a la que está llevando este país el Partido Socialista y respecto a la primera cuestión a nosotros Sánchez no nos dice absolutamente nada Sánchez jugó Sánchez jugó ayer dialécticamente y lo hizo con habilidad y lo hizo con habilidad porque le pusieron una trampa porque cuando decimos que no es toda la razón que yo digo yo ahí no voy pues yo puedo tener incluso dudas respecto a cuál tenía que haber sido el momento del posicionamiento de mi partido si antes o dos meses después o ahora y ya digo ha habido consultas de todo tipo durante este tiempo pero quien ha situado en una situación de tener que decidir el voto ha sido quien ha activado un instrumento constitucional que se llama moción de censura sabiendo que no lo ganaba y una moción de censura es un instrumento importante destinado a buscar un relevo a un gobierno que ahora mismo es precisamente el que tenía que ser el objetivo y si no se suma cualquier posición que nos coloque a todos contra la pared o una decisión o una tesitura difícil desde luego complica cualquier intento de evolucionar hacia una derecha que esté unida e integrada por eso en ese sentido el previsito quien lo organiza realmente quien lo activa es quien presenta la moción de censura era innecesario era innecesario pero bueno a partir de este momento este gobierno no se podía irse mario mario arces muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en el gato hasta luego gracias esta es la posición del pp que no parecen haber entendido muchos militantes de la derecha ejemplo lo que ha circulado hoy por redes sociales tenemos diferentes en fin imágenes de los memes como se llaman que han circulado por todas partes que sabéis cuando quieras los podemos ir viendo tweets y demás en fin prácticamente todos del mismo tenor insisto este por cierto era verdad esto es lo que hemos contado antes y que nos ha confirmado Nuriabal la cuestión de las llamadas a Génova de gente indignada Pablo esto es lo que hemos contado antes efectivamente la cosa ha sido muy llamativa bueno y de este y de este tenor y de este tenor una buena cantidad de ellos en cuanto si usted quiere medir la realidad que yo soy el primero que sabe que esto es ficticio pero bueno no deja de ser un síntoma de algo si usted quiere medir la realidad por hashtags la verdad es que Pablo Casado en las redes sociales ha salido francamente perjudicado perdóname Alejo que se había pedido la palabra Eduardo y Raquel también esa fotografía esa fotografía es letal joder tremenda la verdad es que sí la gente hace unas cosas con el photoshop a ver Eduardo Raquel Alejo por apoyar lo que estaba comentando antes Alejo esto que hemos dicho aquí de Donoso Cortés y que sabemos todos no ha habido un solo diputado en el congreso que se levante a decirle a Pablo Iglesias como se lo hemos dicho nosotros que oso ¿Quién era Donoso Cortés? Ojo Don Don Ojo yo que tengo la edad que tengo quinta de 1956 cualquier bachiller de las dos reválidas o sea cualquier bachiller de mi época con dos reválidas sabe perfectamente quién era Donoso Cortés y tiene un esquema muy claro de cuál era el pensamiento de Donoso Cortés pues mira repasándolo mentalmente resulta que Donoso Cortés define perfectamente lo que nos está pasando no podemos llevar al cadalso lo que ayer elevamos a los altares hemos elevado a los altares a los separatistas hemos elevado a los altares a los comunistas y a los socialistas y ahora eso era elevar tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias es que no puede ser bueno si una cosa que ha quedado clara en esta sesión es que Pablo Iglesias no tiene pajolera idea de que Raquel Tejero Raquel bueno yo una quería comentar una de las cosas que había dicho el diputado del PP que además creo que no ha respondido a la pregunta de por qué Mario se ha escapado como a claro pero ya nos conocemos muy bien y viene aquí con frecuencia ya sabía que se iba a escapar pero lo ha hecho una cierta negación pero esto significa sí por supuesto además él es una persona inteligente que sabe cómo va a irse pero esto significa que ni ellos mismos los propios diputados del PP son capaces de defender el discurso que ha hecho su líder porque si el líder de mi partido hace un discurso en la tribuna intentando representar a todos los que estamos allí apoyándole yo no soy capaz de decir por qué el discurso ha sido así argumentándolo con argumentos sobre el tema del discurso y no sobre por qué no hemos apoyado la moción que es lo que yo comentaba antes no es lo mismo salir y hacer un discurso en contra del gobierno de la gestión de Pedro Sánchez de la pandemia y de todo lo demás de su intento de quedarse con el poder judicial y todo lo demás y luego decir mira no hemos apoyado la moción de Santiago Abascal porque nos parece una pérdida de tiempo lo quieren decir pero es que no ha sido esa su estrategia lo único que han hecho ha sido arremeter contra Vox y contra Santiago Abascal y lo que contaba el diputado del Partido Popular nos hace ver que ni ellos mismos saben defender ese discurso entonces ¿de dónde ha venido ese discurso? a lo mejor les ha pillado más por sorpresa a los propios parlamentarios del PP no sé si tenemos el momento Cayetana tenemos el momento Cayetana el momento de la votación bueno no lo que dijo ayer y lo que ha votado hoy vamos 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 a verlo es un debate importante y para el Partido Popular evidentemente difícil la dirección del partido todavía no ha aclarado cuál será el sentido de voto del grupo parlamentario solo hemos sabido que el PP no apoyará la moción pero todavía no sabemos lo que vamos a votar los diputados como es natural hay un debate en las filas del partido algunas fuentes anónimas piden el no otras sugieren la abstención e incluso hay quienes creen que el Partido Popular debería votar que sí yo creo que un no del PP debilitaría su condición de alternativa y reforzaría a Pedro Sánchez Álvarez de Toledo Peralta Ramos Cayetana vota telemáticamente no Pablo Casado ha hecho una vibrante vindicación moral y política del PP frente a cualquier forma de populismo nacionalismo y eso lo comparto plenamente su defensa de la España constitucional de la España y la transición de esa voluntad ciertamente empecinada de vivir juntos los distintos que hemos dicho muchas veces es imprescindible su discurso creo era perfectamente compatible con la abstención que yo defiendo el presidente del partido dijo previamente al debate que la decisión tomada hoy sería exclusivamente suya y que el voto en conciencia no era aplicable a este debate sobre la moción es cierto es verdad los estatutos del PP reservan la libertad de voto para asuntos que afectan a convicciones éticas bioéticas o religiosas si la dirección del PP es responsable de la decisión importante adoptada hoy si yo me habría abstenido y si he votado en contra la moción de censura de Vox por respeto a la decisión colectiva un colectivo de Buenos Aires es un autobús pero es que entonces no tiene sentido con lo que defendía hace un mes de que cada diputado tenía que ser tener su individualidad a mi no me parece lógico desde luego vamos a ver aquí hay un planteamiento que aplicando la lógica la lógica elemental resulta resulta muy clarificador vamos a ver lo que ha hecho hoy Pablo Casado es abrir un foso entre el PP y Vox y además lo ha hecho de forma durísima descalificadora ofensiva hasta el punto que de forma deliberada ha roto puentes con Vox pero es que ha hecho más ha hecho más lo ha identificado por un lado con lo que es el gobierno de Frankenstein por otro o sea ha dicho ha dicho que ellos están en el centro y que en un extremo está Sánchez con Bildu y con los Etarras y en el otro está Vox eso es lo que ha dicho bien eso imposibilita cualquier acuerdo con Vox en el futuro inmediato salvo que rectifique pero vamos hoy la situación es que el partido popular ha roto ideológicamente sentimentalmente sentimentalmente con Vox muy bien entonces la siguiente pregunta es esto que consecuencias tiene sobre el votante bien que consecuencias tiene sobre el votante de Vox el votante de Vox hoy se ha reafirmado en sus posiciones su antipatía por el PP ha crecido enormemente y por el discurso de Casado no habrá ni un solo voto de Vox que se pase al PP esto vamos no hay que ser un astuto sociólogo electoral para entender esto en cambio en cambio el partido popular que cubre todavía una amplia franja de electorado tiene en su seno bueno una cierta heterogeneidad todavía y hay un segmento del votante del PP que no es menor que podíamos llamar conservador fuertemente conservador este sector que es el que ha escrito estos tweets este sector hoy hoy su voto es para Vox entonces la brillante maniobra de Pablo Casado hoy con independencia de los aspectos ya morales o ideológicos en términos estrictamente electorales ha sido un disparo en su pie en su propio pie claramente pero fíjense la pregunta es y la pregunta es como esto lo ve cualquiera porque ya digo no hay que ser un lince la pregunta es ¿por qué el líder de un partido de forma deliberada y pública emprende una acción que va a mermar significativamente sus posibilidades electorales? me lo pones votando y entonces es cuando viene una explicación que no puede ser explícita que no puede ser transparente que no puede ser clara es oculta hay una explicación oculta y ha de ser poderosa porque para que el líder sacrifique votos tiene que ser poderosa y esto yo os lo pongo aquí ante vosotros para que vuestro dejas el balón ahí votando que vuestro dice que vos diga cuál podría ser esta explicación remata Antonio pero con rapidez que vas a darnos a la publicidad voy a hacer la misma rapidez que Alejo no, no, no lo ha jodido un concepto si quieres lo hacemos después ha puesto Alejo una cosa él deja sobre la mesa algún factor externo que él puede entender que ha influido en esto yo voy a poner el factor interno vamos a ver Pablo Casado en el año 2018 creo recordar se presenta a unas elecciones primarias contra Soraya Sáenz de Santa María Soraya Sáenz de Santa María representaba el continuismo de Mariano Rajoy Bray y de hecho fue apoyada por el propio Mariano Rajoy Bray como candidata oficial de continuidad en el Partido Popular Pablo Casado gana esas primarias y Pablo Casado la esperanza es que en el Partido Popular se obrase un cambio y se volviese a la esencia del Partido Popular de las mayorías absolutas de José María Aznar de José María Aznar hasta las elecciones de abril del 2019 Pablo Casado estaba en esa estrategia claro es más yo muchas veces en la campaña electoral de Pablo Casado con Santiago Abascal no sabía si hablaba Pablo Casado o Santiago Abascal ¿qué pasa en esas elecciones? ¿tiene malos resultados? vamos a irnos a la publicidad Antonio porque no puedo esperar más no era una broma vale, vale acabo después de la publicidad perfecto vale lo que está contando Antonio en el séptimo que es el periplo casado ¿cómo? ¿cómo es posible que empezara siendo la alternativa al sorrayismo y haya terminado siendo lo que hemos visto hoy? un instante para la publicidad a la vuelta Antonio continúa hasta ahora mismo 23-24 uno de los en Canarias y aquí seguimos debatiendo sobre el liberalismo de Donoso Cortés bueno estaba Antonio Alonso Timón explicando el periplo casado que es muy interesante para ver cómo ha acabado es que para entender un poco vamos a abril del 19 en abril del 19 no llevaba un año como presidente del Partido Popular Pablo Casado pues estrella en las elecciones del 19 tiene unos resultados categóricamente malos ¿eso es la herencia de Rajoy? es la herencia de Rajoy por eso estoy diciendo que no llevaba ni un año ¿no es culpa de él? exactamente no es culpa de él pero le hacen creer que por ese camino no que por ese camino no llega a las elecciones de noviembre del año pasado y los resultados mejoran pero tampoco son como para tirar cohetes y a partir de entonces los varones del partido son los que quieren hacer la continuidad del Partido Popular y él que no tiene su liderazgo asentado al final acaba cediendo y acaba siendo devorado por el Partido Popular y en buena medida lo que le devora ya definitivamente son los resultados de Feijó en Galicia que aquí lo comentamos ese mismo día de las elecciones estos resultados del PP buenos en Galicia tienen una tienen una extrapolación y van a tener consecuencias en la política a nivel nacional del Partido Popular porque al final la línea que se ha impuesto dentro del Partido Popular es una línea que es separarse claramente de Vox claramente de Vox con ese discurso que ha hecho hoy Pablo Casado a mí me preocuparía lo que el discurso de Pablo Iglesias si yo fuera Pablo Casado estaría muy preocupado porque se lo han puesto a huevo porque ese vino y rosas que le han dado hoy a Pablo Casado se va a transformar pasado mañana en un ataque furibundo hacia los gobiernos que están sustentados por Vox y que tienen el Partido Popular y por lo tanto esos ataques van a seguir o sea que no se crea Pablo Casado hablaba de Jovi de Cuadras de que había que buscar o la señora o el dinero como siempre la clave la clave parece estar en la súbita aparición de Pedro Augusto en pleno debate para decir que tenía una cosa muy importante que decir una felicitar claro es que hay que acordarse de lo que le dijo ayer Pedro Sánchez a Casado Alex tenemos lo que le dijo Pedro Sánchez a Casado ayer ¿verdad? Vamos a verlo Le invito en consecuencia a interrumpir la deriva a cortar con la ultraderecha como hacen dirigentes moderados europeos por ejemplo la canciller Merkel le pido formalmente que vote no en esta moción de censura que usted no es el beneficiario sino el blanco de este ataque y que proclame que la derecha española nada tiene que ver con la ultraderecha española Bueno pues le he obedecido a pies juntillas y el otro al día siguiente al día siguiente se pone en primer tiempo de saludo le he obedecido a pies juntillas y obedece lo que le dijo y una vez obtenida la obediencia del sumiso perdónenme pero es que es lo que ha pasado una vez obtenida la obediencia del sumiso nos encontramos con la sorpresa del día el premio que es la propuesta de Pedro Sánchez de suspender parar el reloj ha sido la metáfora que he utilizado igual es de arena iba a ser una risa pero en fin la reforma del poder judicial y entonces yo hoy desde esta tribuna doy un paso más doy un paso más le anuncio que por nuestra parte vamos a detener el reloj de la reforma del consejo general del poder judicial para poder llegar a un acuerdo con usted a esta votación aquellos partidos que tenemos responsabilidad de estado y a mí no me cabe duda de que el partido popular tiene responsabilidad de estado sentémonos y renovemos órganos constitucionales en beneficio de nuestra constitución en beneficio de nuestra democracia en beneficio de la ciudadanía que está aquí representada vamos a parar el reloj de esa reforma del consejo general del poder judicial a la espera de que ustedes se sienten y después de dos largos años se avengan a desbloquear la renovación del gobierno de los jueces este es el mismo sujeto que decía que no cumplía la constitución la semana pasada el partido popular era un partido que había que ilegalizar porque era un partido inconstitucional se miente con toda la boca ha parado la reforma del poder judicial porque en Europa le han llenado el cogote de collejas le han llenado el cogote de collejas a este pájaro y le han dicho que como siga adelante no va a haber ni uno chavo de los fondos de ayuda pero es que además en una cosa y se excusa con esto en una cosa que no hemos comentado aquí es que precisamente Pablo Iglesias hoy cuando se ha subido a la tribuna lo que ha dicho ha sido que Pablo Iglesias o sea que Pablo Casado debería cortar relaciones con Santiago Abascal porque Europa le está diciendo que tiene que cortar las relaciones con la ultraderecha si lo que Europa está diciendo es Pedro Sánchez no te vamos a pasar ni una con ese socio comunista que tienes no hay un poco a quien engañan por eso le está cocinando que es lo que le hicieron a Grecia y con toda la razón y con toda la razón mira lo que duraron Chipras y Bancadro mira lo que duraron el hecho es que lógicamente hay que continuar también contando para que se ha cortado este puesto todo no casi todo porque el trío de Rufián felicitando a Casado no lo vamos a poner por piedad solo por piedad pero la aparición de Rejón sí porque Rejón incidía en esta cuestión del poder judicial lo vemos una el Partido Popular no tiene ni media excusa para seguir bloqueando y secuestrando las instituciones toda vez que el gobierno ha rectificado y dos sigue pendiente una amplia reforma de la carrera judicial y del procedimiento de elección de los jueces para democratizarlo pero lo principal nos alegramos de la corrección del gobierno y ahora el Partido Popular no tiene ni media excusa para seguir bloqueando esto decía el otro día claro y queda pendiente además una cantidad importante de casos judiciales que afectan al PSOE a Podemos y al PP cosa que también habrá que contar digo yo y por cierto la señora Borrás que intervenía ahí ayer y que si no me equivoco sigue pendiente ¿Vosotros no creéis que esto no está cocinado de antes? Yo sí Conociendo la vida de los partidos políticos mayoritarios y muy especialmente los dos que tienen más experiencia política el Partido Popular y el Partido Socialista ¿No creéis que entre bambalinas ha habido aquí un guiso con salsas de todo tipo? Esto está clarísimo vamos yo creo que es más que evidente no sabía que Errejón existía Errejón existe ¿Existe? Si otro día apareció como Teruel se apareció otro día Pero Errejón Errejón ya es lo que se conoce como un kidam un kidam o sea un nada ¿No? Pero vamos a ver hay un dato que hemos de tener presente el Partido Popular ha presentado recientemente una proposición de ley para que los doce jueces elegidos entre jueces y magistrados los elijan los propios jueces Ellos Ellos Eso está presentado como proposición de ley ¿Eh? Ojo A ver ahora Entonces No, no está ahí está presentado y además que se garantice para nosotros la mayoría de los tres quintos y tal Bien Entonces ¿Ahora qué va a pasar? Porque claro lo que le está proponiendo Sánchez es que hagan el pasteleo Sánchez le propone el pasteleo No le dice vamos a cambiar el método de elección No, no, no Ven que vamos a hacer el pasteleo Como yo tengo 120 diputados y tú tienes 80 y tantos ¿No? A mí me tocan 11 y a ti te tocan 9 ¿No? Eso es lo que O sea Hay que dejar la cota nacionalista Volvemos al punto de salida Volvemos al punto de salida Lo echamos a pie Sí Le dejarán uno al PNV Le dejarán uno al PNV a los catalanes Bueno, siempre ayuda al PNV Claro porque el PNV siempre se lleva su mordida Eso siempre Eso está claro Pero A ver Ahora que va a hacer el PP Porque Claro Si resulta que la proposición de ley que está ahí fresquita recién presentada ya no vale para nada O sea Todo es un un absoluto cachondeo Vamos El chico este Errejón Es Actualmente es lo que Churchill decía de Adley Taxi vacío Adley llegó en un taxi a la Cámara de los Comunes paró el taxi se abrió la puerta y no se bajó nadie Pues eso es Errejón No se baja nadie del taxi que le lleva al Congreso Porque es que no es nadie Nada Es un ectoplasma parlamentario Está muerto y no lo sabe como el del sexto sentido Está viviendo digamos sus últimos días Le recuerdo que estamos comentando y yo creo que ya Bueno, por cierto Sánchez ha anunciado mañana con pareciencia extraordinaria para anunciar el toque de queda que ya es lo que le faltaba En fin El gobierno mordaza El gobierno mordaza Luego veremos lo del toque de queda cómo va por provincias cómo va a estar ahora mismo la situación hoy las cifras del coronavirus siguen siendo malas Pero en fin Casado vota lo que vota El toque de queda ¿En España o solo en Madrid? Pues es lo que no sabemos No sabemos cómo queda Es lo que no sabemos No enseguida veremos un compañero un compañero no, un trabajo de nuestros compañeros sobre esta cuestión Antes le recuerdo que estamos ya dos días consecutivos contando lo que ha sido la moción de censura de Vox contra el gobierno Pedro Sánchez Hemos visto de todo Y muchas cosas esperábamos y había una que no esperaba nadie Que eran los ataques personales de Pablo Casado a Santiago Abascal Como he explicado aquí antes Víctor González Collo de Portugal vicepresidente de Vox Ha sido mucho más que una toma de posición política Porque ha venido envuelta en ataques personales que además Pablo Casado que sabía que eran especialmente dañinos Porque se conocen los dos de hace muchos años Y hay temas Hombre que no se pueden tocar No se le puede decir a nadie Pero desde luego a Santiago Abascal Menos que a nadie que pisotea la sangre de las víctimas de ETA Es una barbaridad de tales dimensiones Santiago Abascal Todos hemos visto hoy en el debate Yo no diré que se ha quedado grogui porque luego ha salido y ha respondido bien Pero era evidente que estaba afectadísimo personalmente Pero es que no No es de piedra Y no era para menos Y él se ha expresado en estos términos sobre los ataques personales Vamos a verlo Por fin vuelve el PP de siempre Por fin vuelve en el día de hoy el vicesecretario de comunicación de Mariano Rajoy Parece que ustedes hoy se han quitado la máscara Pero lo que es peor Señor Casado se ha unido usted se ha unido usted hoy a la brutal caricatura de Vox a la brutal caricatura de Santiago Abascal al que usted conoce bien y no es el que usted ha descrito se ha unido usted a la brutal caricatura de 52 diputados se ha unido usted a la brutal caricatura de los millones de españoles que nos han votado y se ha unido usted a la brutal caricatura de algunos españoles que todavía le votan a usted únicamente porque ven que en las expectativas electorales estaba por delante de nosotros Eso es lo que usted ha hecho hoy señor Casado Se ha unido a la brutal caricatura de Vox y por un momento he pensado que el discurso en el que tenía tantas coincidencias con el señor Sánchez se lo había hecho a usted el señor Redondo Y le aseguro que lo lamento personalmente Señor Casado Créame si le digo que no lamento su falta de apoyo La comprendo Créame si le digo que no lamento su voto en contra Puedo entenderlo Créame si le digo que no lamento la crítica política que usted pueda hacer a Vox Pensamos distinto en muchas cosas Pero lamento profundamente el ataque personal que usted ha desplegado hoy contra mí en esta tribuna Y sospecho visto lo que se está viendo en las calles en los bares en las redes sociales y en todas partes que no solo Santiago Abascal lo lamenta y que seguramente Pablo Casado no tardará en lamentarlo Ahora bien hay otro elemento del que se está hablando mucho bajo cuerda entre bambalinas como usted lo quiera llamar y es el siguiente En su manifiesto de ayer el Frente Popular al que ahora se suman el PP este de aquí se planteaban las cuestiones la cuestión ojo a estos términos los discursos racistas xenófobos machistas etcétera etcétera son incompatibles con los valores propios de un sistema democrático y suponen un peligro para la convivencia ergo por tanto ¿ante qué estamos? Ante una propuesta de ilegalización en nombre del delito de odio que parece que es en lo que está en este momento Podemos y sus separatistas soplándole a la oreja al gobierno que al menos en lo que concierne a Carmen Calvo hasta donde yo sé porque me lo han contado igual me equivoque no es Carmen Calvo es otra persona les hace mucho tilín porque proscribir legalmente quizá no ahora quizá en seis meses quizá después de una acumulación de denuncias por delito de odio a un partido como Vox para ellos sería algo muy importante no digo que tenga que ver pero si en este panorama introducimos la súbita subida del Partido Popular a este caballo de la mayoría parlamentaria de la izquierda a la extrema izquierda a la extrema izquierda y los separatistas esto es una memez venenosa que además si los subdestinatarios vieran el vídeo de ayer de la sesión de cortes vamos a ver Vox es un partido racista y resulta que la persona lo firma que abre el debate de la moción de censura es un hombre mulato hijo de un español y de una guineana ¿cómo es posible que en un partido racista abra un debate de esa dimensión ¿tú qué crees que para ser racista y que sea de algún color determinado? no hombre da igual pero ¿cómo es posible? pues porque estamos en una constitución si no te lo pregunto a ti se lo estoy preguntando a los que votan a esta chusma a los que votan a esta chusma un partido homófobo vamos a ver si en Vox hay homosexuales proclamados hasta candidatos hay homosexuales proclamados ¿cómo que un partido homófobo? no es una pregunta ni siquiera retórica a ti José Javier lo sé lo sé lo sé a la chusma que vota a los firmantes de ese asqueroso manifiesto pero vamos a ver no tiene pies y cabeza lo firma el PNV el partido fundado por Sabino Arana Sabino Arana pero vamos a ver pero si eso no tiene pies y cabeza y por supuesto cualquier sueño húmedo que tengan de ilegalización vamos no no vamos es que es impensable pero fijaos bueno bueno inconcebible como dice Iglesias sí inconcebible vamos a ver vamos a ver va a haber un test no no va a tardar demasiado en producirse un test de la nueva estrategia de del fin del del seguidor de Donoso Cortés Pablo Casado no va a tardar mucho en producirse un test y un test muy interesante que va a ser las elecciones catalanas entonces yo os digo una cosa ayer Ignacio Garriga estuvo sobresaliente yo le pongo un sobresaliente va a presentarse a las elecciones catalanas como candidato y Vox se va a presentar en las circunscripciones catalanas y se va a presentar el PP también que por cierto tiene un muy buen candidato Alejandro Fernández una persona muy valiosa bueno entonces yo digo si la nueva estrategia de Pablo Casado es tan acertada el PP sacará en Cataluña un resultado muy superior al de Vox ¿no? claro bueno pues yo os digo que mi olfato me dice que va a ser lo contrario y si sucede eso ¿qué cara se le pondrá a don Pablo Pablete Casado? ¿qué cara se le pondrá? porque claro ese test va a suceder en febrero entonces nuestra tesis es que lo que ha hecho él va a consolidar el voto de Vox y va a desplazar parte del voto de PP a Vox eso es lo que nosotros creemos que es la consecuencia de lo que hemos visto estos dos días bueno lo sabremos en febrero en Cataluña Raquel Tejero si yo quería comentar acerca de de ese manifiesto firmado por los partidos de izquierda y es que vamos a ver ¿a quién pretende engañar Pablo Iglesias y su partido diciendo que ellos son un partido que no es racista cuando es un partido racista que no es un partido homófobo quizá es de lo que se libren y ya no te digo machista pero vamos a ver si es que ahora porque han metido cuatro puestos por ahí a mujeres pero ese 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 cinismo de que sea Pablo Iglesias el primero porque ha sido el que lo ha decidido de que sean cuatro mujeres las que salgan a defender el discurso de Podemos no es otra cosa que decir venga muchachos venga salid os voy a dar esa recompensa salid vosotras y ya luego salgo que ya luego salgo yo y lo peor de todo es que este señor intentando poner sus palabras en boca de Irine Montero y otras personas que le bailan el agua alrededor que no son necesariamente su pareja porque tiene varias que le bailan el agua durante años que son nefastas en el Congreso de los Diputados y nefastas hablando de política y sin embargo han tenido puestos en los ministerios en las secretarías de Estado es que no es ninguna tontería pero son pequeñas cesiones porque él sabe perfectamente que justamente esas personas que son Noelia Vera y One Belarra son personas muy fácilmente manejables y entonces se aprovecha de ese discurso de no, es que yo soy muy feminista y por eso coloco coloco yo coloco yo a las mujeres en los puestos para que ellas tengan ese juguetito para poder aplicar sus políticas pero soy yo el que les digo lo que tiene que hacer porque este señor cuando entró en el poder en Podemos dijo que a los cuatro años o como mucho a los ocho se iba a ir de liderar el partido y ahí sigue y no ha dejado de su huerto como oficinato eso era pre-hipoteca ahora estamos en la post-hipoteca publicidad que nos tenemos que ir a la puli y a la vuelta a hablar de lo del toque de queda ha confirmado mañana a la una comparece Pedro Sánchez en Moncloa dicen fuentes de la Moncloa que será para anunciar el toque de queda con el decreto del estado de alarma ya redactado es lo que le faltaba a España gobierno publicidad y a la vuelta vamos a ver no esto porque no lo sabemos hasta mañana a la una pero si en que consiste la situación ahora mismo con las comunidades que han pedido ya el toque de queda enseguida lo vemos 2347 uno no menos en Canarias vamos con la cosa que nos flagela que es el asunto del coronavirus y las medidas de nuestros políticos en este momento hay varias ciudades y comunidades que han pedido ya el toque de queda Granada por ejemplo lo ha aplicado sin que se lo autorice no se lo autoriza pero en fin por su cuenta creo recordar que es de 0 de la noche a 6 de la mañana de 10 a 6 una cosa así en fin hay comunidades que lo han pedido Andalucía la comunidad valenciana Castilla y León ahora mismo cuál es el mapa vamos a verlo y después contamos lo que se nos anuncia para mañana fiestas privadas botellones en la calle o reuniones de más de 6 personas estos son el nuevo foco del coronavirus y una de las causas por las que España ya supera el millón de contagios el toque de queda puede ser la arma perfecta para acabar con ello Cataluña fue la primera en abrir el debate sin embargo tanto la Generalitat como el País Vasco piden ser ellos quienes tengan la última palabra y no el gobierno la Junta de Andalucía ha sido la primera en confirmar esta medida pero no a toda la comunidad solo a 30 municipios Andalucía plantea la aplicación como ha dicho el consejero de reducción nocturna de la movilidad desde las 23 horas hasta las 6 de la mañana que se publicará en el boletín oficial de la Junta de Andalucía y estamos esperando la autorización Castilla y León ha sido otra de las autonomías que se ha querido subir al carro del toque de queda y exige su aplicación inmediata lo que queremos es un esquema de medidas de restricción lo suficientemente duro lo suficientemente intenso que incluye el toque de queda para evitar el confinamiento perimetral también lo hace Castilla, La Mancha y la Comunidad Valenciana y piden que sea a nivel nacional esta última apuesta por el toque de queda hasta finales de año Canarias ha sido la única comunidad que pide que se les excluya de esta medida el menor porcentaje de positivos de acuerdo al número de test realizados de todas las comunidades por tanto Canarias no va a solicitar en estos momentos en ningún caso el toque de queda habrá sido un criterio común o tantos planes como comunidades autónomas en España gracias Teresa Poc por esta información y ahora la situación es mañana a la una comparecencia anunciada de Pedro Augusto Sánchez en la Moncloa donde en principio va a confirmar o no los toques de queda según un decreto de alarma que parece según fuentes moncloditas que ya está redactado y ahora la pregunta es la siguiente ¿qué hemos hecho para merecer esto? Bueno yo solamente quiero en fin llamar la atención sobre un dato que es sorprendente cuanto más confinamos más contagios tenemos algo hacemos mal con los confinamientos también es verdad que los datos de ahora no responden a la gente que se contagia ayer sino no 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 pero perdóname la efectividad de las medidas que se están adoptando desde luego yo hay una pregunta que me hago y que en fin os la someto desde mi absoluta ignorancia pero vamos a ver el hecho de que haya gente contagiada no significa que haya gente enferma por lo que sabemos ni que esté muy el número de contagios es elástico porque está en función de la cantidad de contagiados detectados como es lógico por los PCR lo que me pregunto perdóname Alejo que es que es la cuestión ¿por qué para tomar estas medidas no se toma como criterio fundamental la cantidad de hospitalizaciones y de muertos y de UCI y de muertos y de muertos bien pero bueno ese es uno de los criterios que se adoptó en el famoso acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud se pusieron tres criterios acumulativos que luego se cambiaron aquí viene un lío que es que este señor en la nueva normalidad no quería él soltó la patata caliente a las comunidades autónomas y ha pasado lo que ha pasado que tenemos el caos a mí no me parece mal que el gobierno si hubiese un gobierno razonable y normal lo que tenemos aquí es un déspota y letrado que no sabe lo que está haciendo pero el problema la gestión de la pandemia a mí me parece que se tiene que hacer a nivel nacional y que se adopten las medidas a nivel nacional es verdad que habrá que quirúrgicamente en un sitio en función del número de contagios que haya o de las UCIs se dijo el 35% de las UCIs ocupadas y era uno de los criterios y a mí me parece bien pero el problema es que es una improvisación constante por ejemplo en la Comunidad de Madrid que acaba el estado de alarma mañana la gente no sabe a día de hoy jueves si va a estar confinada perimetralmente abdominalmente secularmente es que esto no puede ser no podemos vivir porque estamos jugando con derechos fundamentales y libertades públicas como es la movilidad de los ciudadanos entonces aquí aparece César Augusto como le llamas tú Pedro Augusto le llama aparece mañana y entonces ya aparece El Salvador luego hay otro problema muy importante que es desde el punto de vista jurídico se están haciendo absolutas barbaridades se están haciendo absolutas barbaridades y ya ha abierto la puerta del todo el famoso auto del Tribunal Superior de Justicia Castilla y León que fue el día posterior el 9 de octubre el día posterior al de Madrid que tumbó en Madrid este autorizó en Castilla y León los confinamentos de Palencia y León y dijo bueno en el artículo 3 de la ley de medidas especiales de salud pública que vale para todo para un roto y para un descosido no señor hay que adoptar las medidas jurídicas entre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue muy riguroso desde el punto de vista jurídico y ese toque de queda que no existe en nuestro ordenamiento jurídico ese toque de queda no es suficiente con un estado de alarma en un estado de alarma es un estado de excepción lo que hay que adoptar para el toque de queda tal y como se está intentando configurar y eso es otra se está haciendo seguidismo del primero que llega a Macron la semana pasada en Francia se le ocurre el tema del toque de queda y aquí ya pues toque de queda si mañana se le ocurre a alguien en Frankfurt pues gasear a los ciudadanos pues aquí estaremos todos gaseados o alguna cosa de verdad que es que es terrorífico no estamos solucionando nada y por último y con esto termino lo que hay que hacer es la declaración de que yo no soy científico pero lo que está funcionando y me parece es razonable y sensato lo que se ha dicho en la declaración de Great Barrington la protección focalizada quien muere por este virus son los ancianos habrá que proteger a los ancianos y el resto habrá que hacer vida normal porque esto llevamos para largo los confinamientos están aplazando el problema pero no lo están solucionando Raquel Tejero creo que tiene una objeción acerca de la cualidad del personal dirigente hombre es que vamos a ver que es lo que comentábamos teniendo en cuenta que aquí en España estamos gobernados por una persona como Pedro Sánchez que claramente bien de la cabeza no está y lo digo en el sentido literal y luego tiene de apoyo a Fernando Simón que lo que se le ocurre es cuando viene una segunda ola es irse a bucear y hacerse primero negarlo decir que no había la segunda ola bueno también primero negarlo bueno también nego que no había que usar las mascarillas y luego nos las impuso un caso o dos un caso o dos de una gripecilla entonces bueno pues teniendo en cuenta que tenemos estas personas al cargo a mí lo que me gustaría es que de verdad se estableciese un comité de expertos existente uno inventado de los que nos dijeron hace unos meses que nos dijese a nivel generalizado en España y con unos datos que no tengan nada que ver con la política sino con salvar vidas con garantizar la seguridad tanto de sanitarios como de policías como personas que están en las cajas de supermercados que por cierto son de los grandes olvidados que han estado trabajando durante toda la pandemia y aquí solamente aplaudimos a unos y nos olvidamos de otros porque a lo mejor es un poquito menos pintón pero aparte de eso que me voy un poco por las ramas lo que yo quería decir es que se deberían establecer dentro de un comité de expertos de reales expertos que supiesen de qué va todo esto unas normas generalizadas para toda España que evitasen que sean los políticos los que tengan que tomar decisiones porque visto está que los políticos las decisiones que toman decisión que toman decisión que tendrían que haber tomado justo la contraria porque viene movido por la presión mediática y por el miedo y tal claro Eduardo García Sarrano yo quería despedirme evocando un concurso de cuando si quieres la hora de despedirse es verdad ya que estamos terminando perdona pues mira justo ibas a despedirte y algo le ha pasado a tu micrófono ya ves tú o sea que no hables porque no sé que algo se me oye ahora te lo ahora te lo cambian ahora te lo cambian bueno que eso que se le va a hacer en fin esperemos que se lo cambie justo antes para que termine que nos quedan dos minutos tres minutos y medio de programa en un día que ha sido realmente muy llamativo porque el programa político español ha cambiado de un plumazo ha cambiado de un plumazo yo para despedirme quería decir dos cosas Pedro Sánchez le ha dicho hoy a Santiago Abascal que él no es el salvador de España yo no sé si Santiago Abascal es el salvador de España porque no ha tenido responsabilidades de gobierno lo que sí sé es que él que tiene responsabilidades de gobierno es el enterrador de España él está enterrando en cal viva a España y luego me voy muy preocupado esta noche también porque la intervención de Alejo sobre Pablo Iglesias probablemente provoque una purga en Podemos de alguien que le haya escrito el discurso a Pablo Iglesias con lo cual me voy absolutamente preocupado por esa pobre persona que le ha escrito el discurso a Pablo Iglesias porque como nos escuchan seguro que mañana Pablo le hace alguna cosa el barqués de Valdegamas en su tumba que por cierto murió muy joven sí jovencísimo 40 y pocos años murió con 40 y pocos años una vida fecunda y personalmente desastrosa 40 y pocos años le dio tiempo escribir los tomazos incluso para la época incluso para la época bueno pues sí yo creo que el que le ha dado la idea brillante de colocar a Donoso Cordés en la tradición liberal aperturista yo creo que este va a ser purgado sí pero bueno un minuto Alejo no lo único que quiero decir es que en plazo en plazo a Pablo Casado y a su brillante equipo de asesores áulicos el 14 de noviembre por la noche les emplazo 14 de febrero perdón el 14 de febrero por la noche les emplazo de 2021 14 de febrero de 2021 les emplazo a que vengan a este programa o que entren por teléfono o que quieran ás 12 de la noche para que tengamos el gusto de oír sus explicaciones del resultado que va a tener el PP en Cataluña Alejo Villalcuadras muchísimas gracias muy buenas noches Don Eduardo García Serrano yo muy brevemente evocando un concurso de televisión que veíamos los bachilleres de mi época cesta y puntos pues me gustaría despedirme dirigiéndome a todos estos majamigas y desgarramantas de Podemos Rufianes y demás a ver muchachos ya que no sabéis quién era Don Osso Cortés y que le mandáis la respuesta a José Javier Esparza por Whatsapp o por lo que sea no fastidies la semana que viene ¿quién era más liberal? porque porque más estaba acordado del último libro de Iván Vélez ¿Zumalacárregi o Spocimina? ahora venga ¿quién era el liberal de los dos? Eduardo García muy buenas noches doña Raquel Tejer último comentario 30 segundos pues nada solamente espero que la decisión de mañana no perjudique sobre todo a las personas que trabajan por la noche a los hosteleros que lo están pasando muy mal y que al final creo que son a los que debemos apoyar el resto de españoles sí porque además renuncian en jueves cuando esta gente ya compró el género de lo que se va a gastar el fin de semana es una cosa que no tiene nombre señores muchísimas gracias por estar aquí esta noche a ustedes gracias por acompañarnos hoy todo el día y el día de ayer en esta larguísima jornada televisiva de la moción de censura usted ya sabe que aquí nosotros seguiremos por cierto esta madrugada a las 3 le vamos a enseñar el debate de Donald Trump aquí dentro de un rato si está usted insomne ya sabe y si no pues no se preocupe que se lo repetiremos muy buenas noches no se preocupe no se preocupe ni si no no se preocupe Gracias.